1, 2, 3, no seas careta Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Qué tal? ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien Mi nombre es Cecilia Hola Cecilia Y bueno, quería contarte Lo que nos pasó Hace ya aproximadamente 13 años No me pasó a mí Sino que le pasó a mi hija Que hoy tiene casi 6 Pero bueno, en ese momento Ella tenía dos añitos y medio Era muy pequeña Y bueno, tuvo que pasar Vivir momentos realmente muy feos Y nosotros como familia Más aún Porque siendo chiquita No entendíamos lo que estaba pasando Todo comenzó Cuando ella Empezó a dormir demasiado Dormía de día Dormía de noche No entendíamos Qué era lo que estaba pasando Pero no había manera De poder despertarla Ni para comer Ni para tomar agua Ni para nada La llevábamos A distintos lugares Médicos, ¿no? Y nadie entendía Que hacían exámenes Que hacían estudios La hidrataban Y volvía a casa Bueno, así pasó Pasábamos por todos lados Porque en realidad No entendíamos Lo que estaba pasando Ella Un día Quedó con Con mi esposo Yo me fui a trabajar Y a mitad de mañana Él me llama desesperado Diciendo que la nena Estaba levitando En la cuna Y me decían No puedo creer Lo que está pasando Pero la nena Levitaba en la cuna Bueno, yo me vengo Volando del trabajo La nena la encontré Durmiendo Yo decía Pero vos Estás seguro Sí, sí Bueno Así pasó Que a la noche Estábamos durmiendo Yo la pongo En el medio De nosotros dos Debido a esto Que había pasado Y la nena Levitaba Pero con tanta fuerza La verdad La verdad que no sabía Qué hacer Ella como que empezaba A despertar Con los días Despertaba por ratitos Pero esos ratitos Eran terribles Que yo ya no sabía Si era conveniente Que durmiese O tenerla despierta Porque cada vez Cada vez que la tenía Despierta Ella decía Que él la lastimaba Que él le hacía daño Que por favor La sacara de ahí Lloraba Cerrajuñaba Dos años y medio A todo esto ¿No? Dios Yo decía ¿Quién es él? ¿Quién es él? El monstruo Me decía A todo esto Como si fuera poco Cuando a ella Le pasaban Todos estos episodios Yo no sentía O sea No veía nada No escuchaba nada Realmente Yo veía la carita De susto Y el temor de ella Pero nada más Mi casa se sentía Eso sí lo sentía yo Era un frío seco El que Cuando ella tenía Estas sensaciones Un frío Como cuando uno Abre la heladera Cuando abre el freezer Sí, sí Dios Bueno, así Y de repente Se iba Pero cuando se iba Ella se dormía nuevamente A todo esto Bueno Empezaba a decir Hablar con personas Que no estaban Gente que yo sí Había conocido Pero que ella Nunca había visto En su vida Que ya estaba En paz Y ella Ella contaba Historias De estas personas Y era capaz De señalármelas En una foto Entonces yo decía ¿Qué está pasando acá? Hasta Inclusive En mi teléfono De aquel momento Que ella utilizaba Yo a veces Cuando antes Que pasase todo esto Yo se lo prestaba Para que ella jugara Y se ve que había sacado Y se ve que había sacado Un par de fotos En el aire Increíble Pero real Sacó Una especie De No sé Cómo llamarlo Porque era una cosa Feísima Feísima Que estaba como En un extremo De mi casa En la parte interna En la parte interna En el libre En una esquina De ese ambiente Era un tipo Como negro Grandote Como un cuerpo Como si fuese Una armadura En los extremos Tenía como Unas garras Dios Una boca Llante La cabeza Como Sí Bueno Y te perdí Y se cortó Dios Así empezamos Esta noche De lunes 14 de febrero Del 2022 La noche De pop Especial Paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Ana es mi nombre Hola Ana Bienvenida Te escuchamos ¿Qué tal? Buenas noches Sí Yo quería contar Que viví cuatro años Pegada al pozo De Banfield Que fue un centro De detención Clandestina En la época Del proceso Y era una casita Alpina Esas A dos aguas Hasta abajo Entonces El techo Era de madera Y el piso De las habitaciones De arriba También eran De madera Entonces Cuando nos mudamos Lo que se sentía Eran crujidos En la madera A mí me daba miedo Pero bueno Mi pareja De ese momento Me explicaba Que la madera Con la humedad Se expandía Que crujía Todas esas cosas Después Después me empezaron A desaparecer Cosas Que después Aparecían En otro lado Por ejemplo No sé Yo soy muy ordenada En mi casa Todo tiene un orden Y por ahí Alguien dejaba Un reloj Algo Arriba de la mesa Y desaparecía Desaparecía Dábamos vuelta A la casa No estaba No estaba Y capaz que a los tres días Aparecía adentro Un ropero Esas cosas Empezaron a llamarnos La atención Y de esas cosas Me han pasado Miles de veces Pero me he asustado Feo Por ejemplo Una vez Que quedé sola A las cinco de la mañana Mi pareja Se había ido A trabajar Y Y escuché clarito Como abrían Las puertas De la cena Y de las mesadas Abajo en la cocina Como que había alguien Abriendo todo Y yo estaba sola Así que empecé A transpirar A A rezar Me dio muchísimo Miedo Me quedé Despierta Prendí la tele Agarré el teléfono Agarré el celular Tenía todo en la mano Pero no sabía A quién llamara Porque si yo llamaba Alguien Tenía que bajar A abrir la puerta Yo estaba arriba Y eso me daba miedo Porque los ruidos Eran abajo Así que estuve Despierta Hasta que amaneció Tenía un colegio También al lado Hasta que escuché Los chicos Que entraban al colegio Empezó a entrar La claridad Por la ventana Bueno Me calmé Lo comenté Y la gente me decía Lleva un cura Lleva un curandero Lleva este Lleva el otro Y otra vez Que me asusté Mucho también Mi hijo se iba Y cerró la puerta Del ropero con llave Cada uno tenía Una puerta Mis hijos son mellizos Y tenían su llavecita Ellos cerraban Y se le rompe La llave Queda La parte con la que Traba la puerta Quedó adentro De la puerta Y él se quedó Con el palito De la llave Bueno No importa Dejalo Después le digo Lo arreglamos Que se yo Intentamos sacar La puerta En vez de romper Donde va la llave De sacarla Del otro lado Donde van las grampitas No hubo caso No podíamos abrir La puerta al ropero Bueno No importa Ya veremos Lo arreglaremos De alguna forma La vamos a abrir Que se yo Bueno Él se fue Con su abuelo Yo quedo sol Me pongo A ordenar un poquito Porque venía Mi hijo mayor Con los compañeros Del colegio Que justamente Iban a hacer un trabajo Sobre el pozo De Banfield Porque se acercaba La fecha Del 16 de septiembre Que fue la noche De los lápices Entonces como él Le contó Que vivía al lado De donde estuvieron Los chicos detenidos Los pibes querían Venir a conocer El lugar Que se yo Entonces se fue A buscarlos A la estación De Banfield Para traerlos a casa Para hacer el trabajo Yo estaba ahí Pasando el trapo En el piso Ordenando Que se yo Y cuando voy a pasar Por la Adelante De la puerta Del ropero La puerta Del ropero Se abre Y se abre Con la traba Puesta O sea Estaba No sé Cómo explicarte Estaba trabada Se me abre sola Mi cara Y con la traba Puesta No sé Cómo se abrió Yo la cerré Y me fui afuera A esperar a mi hijo Yo aviznaba Pero del miedo Que tenía No quería entrar Lo esperé afuera No conté nada Delante de sus amigos Lo llamé aparte Le comenté Bueno De esas situaciones Hay miles Cuatro años Viví ahí Pocas veces Sentí miedo Nunca vi nada Nunca vi una sombra Ni nada Pero si nos han tocado A mi hijo Un dedo Lo tocó De adentro De la bañera Cuando él estaba En el baño Se estaba mirando En el espejo Y un dedo Pasó Él dice que es un dedo Como que alguien había Dentro de la ducha Y con un dedo Pasó con la cortina Y lo tocó Desaparecer cosas Millones de veces Que me han aparecido En otro lado Y mi sobrinita Que en ese momento Tenía seis años Ella hablaba con alguien Ella le sonreía a alguien Cuando estábamos en el patio Así Hay un nene Dentro del auto De los autos Que estaban estacionados En el fondo Me decía El nene está dentro del baño Como que ella veía un nene Llegamos a la conclusión De que sí Sería el espíritu De un nene Porque es como que Nos escondía las cosas Nos asustaba Pero nunca fue Ni una sombra negra Ni nada malo Más que esos ruidos Uno estaba abajo Y se escuchaba Que alguien caminaba arriba Uno estaba arriba Y se escuchaba Que había alguien abajo Y bueno Después como que Nos empezamos a acostumbrar Pero nos daba miedo En algún momento Vivimos cuatro años Bueno Después por una cuestión De que nos quedaba Ya chica la casa Porque mis hijos Eran adolescentes Y necesitaban más espacio Nos fuimos Nunca pasó nada grave Pero sí Hemos convivido Con estas cosas Cuatro años Queremos creer Que es por La gente Que ha fallecido Ahí al lado En ese centro Clandestino Mamás que han tenido Bebés No sé Queremos creer Que fue eso Y bueno Siempre nos lo contamos Y nos acordamos Perderse plata Y que la plata Y que la plata Aparezca En un lugar Que no podía llegar Nunca la plata Ahí Doblada y mojada Por ejemplo Se me ha perdido Plata un día Y bueno La di por perdida Ya está Han ido a comprar Dije Se me cayó Y apareció No sé Más de una semana Después Al costado De la cama De mi hijo Doblada La plata Mojada El piso Era de madera Ahí nos llegaba La humedad Así que Cosas inexplicables Que la han vivido Gente cercana A nuestra casa Que por ahí A nuestra familia Que quizás se reíe Cuando lo invitábamos A quedarse a dormir Una noche Vivía la experiencia Así que compañeros O amigos de mis hijos O mi hermana Por ejemplo Que se quedaba a dormir En mi casa Ha escuchado Y no me trataban De loca Porque primero uno Cuando pasan esas cosas Trata de loca A la persona Hace un ratito Escuché Un muchacho Que contó también Esa historia De un centro Clandestino De detención Así que Se nota que es común Claro No Como en todos los lugares Como en todos los lugares Che Te agradezco mucho El testimonio Y te mando Un beso grande Bueno Muchas gracias Gracias a vos Bueno Comenzó con toda la Con toda la potencia La noche paranormal Es muy fuerte Todo esto Es lunes Es 14 de febrero Bienvenidos a la noche De la pop 115 Desde ahora Y hasta las 12 De la noche Juntos En el aire de pop 115 Con historias Reales De primera Persona De primera mano Gente Como vos Que dice Yo tengo Una historia Para contar Yo tengo Relatos Paranormales Hola chicos ¿Cómo les va? Buenas noches Mi nombre es Sebastián Los estoy escuchando ahora Desde el auto Y bueno Quería compartirles Mi experiencia Desde ya hace unos años Junto con mi mejor amigo Teníamos aproximadamente 16, 17 años Volvimos a la casa De mi amigo Veníamos de la plaza Andar en bicicleta Fuimos a dejar la bicicleta Agarrar la mochila Que nos íbamos a la casa De otro amigo En esa edad Íbamos de lado a lado Cuando voy a la casa Voy para la parte del baño Y cuando salgo del baño Que era un pasillo La parte de la izquierda Desembocaba la habitación De la abuela Y para la parte de la derecha Desembocaba la habitación De ellos Y cuando estoy saliendo del baño Veo a mi izquierda De la pieza de los abuelos Un manto blanco La verdad de mi altura Más o menos Un metro sesenta y cinco Un metro setenta En ese entonces Que se me abalanza La verdad me asusté muchísimo Pensé que se había metido alguien Como tenía una ventana Que daba a la calle Fue lo primero que pensé Lo veo a mi amigo Le digo Catu, Catu Alguien se metió a la casa Salí pálido Corriendo para la parte De la entrada Del garage Mi amigo Medio como que Suparticioso Y no puede ser Que se haya metido A alguien Y cuando va a agarrar Una llave De arriba de la mesa Que bueno Que estaba próxima A la pieza de la abuela Ve a su mamá Ve a su mamá Caminando Obviamente Lamentablemente En realidad La madre esta La madre esta Falleció Hace muchos años Y bueno Después de eso Quedó Una anécdota No tan dulce Media semi amarga Con la que Hoy en día Se me sigue poniendo La piel de gallina Whatsapp Rómpan la Como ya lo saben Obviamente Y acá estamos todos Tirando para el mismo lado Para que la programación De Pop Radio La descosa En mil pedazos Estamos completamente En vivo Con vos Como protagonista Si querés salir al aire 11 27841073 11 27841073 Juntos en la noche paranormal Con historias reales En primera persona Está con nosotros Noel Padrón Hola Noel Bienvenida Hola Héctor Hola paranormales Lunes Un nuevo comienzo de semana ¿Cómo están? Nos volvemos a conectar Por acá En la noche paranormal Últimos días Cubriendo a La monita Y acompañando a Héctor Rossi Como siempre Un placer Te acompañamos Hasta la medianoche Escuchando Tu historia La que nos quieras contar Como siempre A través de nuestro Whatsapp paranormal 11 2784 1073 Recuerda Recuerden que Pueden buscarlo a Héctor En sus redes Y escribirle a través de ArrobaHéctorLocutorOK En Instagram ArrobaHéctorLocutor En Twitter Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Para que se reporten Nuestros Queridísimos oyentes A través de las redes El programa Y toda la programación De pop La pueden escuchar En vivo A través de nuestro Canal de YouTube Pop Radio 101.5 Hoy decidimos Arrancar la semana Con un lunes paranormal Y de cine Porque En un rato Nada más Vamos a contarte Sobre varios actores Que tienen algo en común ¿Qué tienen en común? Bueno En principio El hilo conductor Que une a estos actores Es que todos Tuvieron que interpretar A Superman Alguna vez Desde Kirk Allen Como el primer Superman Conocido como Así El primer Superman Que protagonizó La serie De 1948 Hasta Brandon Ruth Pero estos actores No solo Están unidos Porque tuvieron que Encarnar A Superman Sino que A estos actores También Los une La maldición Se habla De leyenda Maldita En el mundo Del cine En relación Al personaje De Superman Suicidios Supuestos Accidentes Y fracasos Profesionales Son algunas De las cosas Que se barajan En cuanto a Actores Que hicieron De Superman ¿Se puede interpretar Este personaje Y salir Aireoso? En un rato Nada más Te contamos Sobre la maldición De Superman Cinco actores Que sucumbieron A la maldición De este personaje Lunes Comienzo 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 de semana Y en la noche Paranormal Esperamos tu mensaje 11 2784 1073 Hasta la medianoche Con Héctor Rossi Te acompañamos Acá En la noche Paranormal En la Pop 115 Hola Buenas noches Héctor Soy Facundo De la Ferrer Mira te quiero contar Esto que escuché ayer Viste que vos contaste De la historia Del coche fúnebre Y que al costado Tenía el nombre De la persona Que iba a morir Mira lo loco Que es Es el mismo nombre De mi papá Antonio Villanueva Pero mi papá Ya hace varios años Que murió No sé Puede ser una Coincidencia terrible O no Me encanta la radio Trato de escucharlo Todas las noches Y mucho éxito Hola Héctor Buen día Como te va Te hablamos Martín Para comentarte Lo que había dicho De las parejas Que tiene Mala Onda O Fronjeta O lo que sea Me acuerdo que una vez Trataste el tema Con el maestro Las Heras Y creo que Las Heras Había dicho en ese momento De que a veces Hay que soltar Los lazos Para que a una persona Le vaya bien Si la otra persona Está negativa La va a terminar Arrastrando No sé Yo me acuerdo de eso Patentemente Me acuerdo Me acuerdo de eso Necesito acordar algo Hola Héctor ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Soy de Quilmes Justamente estoy escuchando Sobre energía negativa En las parejas Y eso es lo que estoy sintiendo Últimamente Con mi señora Que constantemente Se enferma De ciertas cosas Últimamente la relación No es como antes Y cualquier motivo Es para discusión Y bueno Siento que Que hay como una energía negativa Ahí Y entonces Soy de creer las cosas Paranormales Y demás Y bueno Que ya sabe Que se podría hacer O yo a modo de chiste A veces le digo A mi señora Ay sos negativa Siempre Pero es como que Yo trato de ponerlo Lo mejor de mí Las cosas no salen bien Que digamos Quisiera saber El profesor Héctor La acera Si pueda Una explicación A algo Muy buena la radio Historia Tengo miles Pero también le pasaron A mi hermano Y a mi cuñada Que gracias a Dios Se fueron de una casa Que estaba re maldita Que había hecho un pato A la bisabuela Y le pasaban montones de cosas Como por ejemplo Una vez Mi cuñada Vio al mismo diablo Con el perro Encadenado En la misma casa Yo una vez También Cuando era chiquito Eran las 3 de la mañana Afuera Se escuchaban Como se prendían Las canillas Todo eso Esa es una de las tantas Hay tortaludos De Moreno Saludos querido ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola buenas noches Si ¿Cómo te llamas? Luli Soy de José C. Paz Hola Luli Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias Te cuento que en este momento Estoy afuera Y hay mucho viento Y me da miedo Bueno mejor Le agrega atmósfera Al programa querida Ok Bueno te cuento Tenía alrededor de 12 años Y afuera de casa La casa estaba delante Y al fondo Había una bomba Esa es de bombear Para que salga el agua Si Bueno Estaba bombeando A la noche tipo 10 Sacando agua Y de repente veo Alguien que golpeaba las manos En la puerta de casa Toda vestida de blanco Era una señora Parecía una abuelita Toda de blanco Lo cual Miro Así Entre Entre el árbol Y sigo bombeando Porque digo Bueno ahora va a salir Mi mamá A atenderla No sale Entonces yo me meto Corriendo para adentro A avisar Que llamaban Y cuando volvemos A salir No había nadie Le digo Mami Le digo Estaban llamando Bueno pero se habrán ido Porque no salimos Porque no salimos Listo Mamá entró de nuevo adentro Yo seguía bombeando Sacando agua Y otra vez Golpeaban las manos Una mujer Anciana Toda vestida de blanco Nuevamente Lo cual Llamo a mi mamá Otra vez Sale mi mamá Y le digo Ma ahí está la señora Mi mamá Me queda mirando Asustada Con los ojos grandotes Diciendo Me estás cargando Y le digo Mami mirala Te estás llamando Y bueno Mi mamá se queda En el medio del patio Porque era todo Como campo Digamos Todavía no estaba Poblada la ciudad Y bueno Era una señora Vestida de blanco Que llamaba Y llamaba En la puerta de casa Pero nadie la veía Solo yo la veía Esa es mi historia Dios mío Gracias por compartirlo Te mando un beso Gracias a vos Hasta luego Chau chau Estamos en vivo En la noche de pop paranormal Hoy hay Historia central Estreno Este es un adelanto Esta es La historia real de Una palabra suya Bastará para maldecirte En primera persona Lo que les voy a contar No es reciente Es algo que me pasó Hace más de 30 años Quiero suponer Que las ganas De largar todo Me vinieron justo ahora En esta época Donde la muerte Hace de las suyas Digo esto Porque sinceramente Hasta hace no mucho Recordar algo De esos años Me ponía Los pelos de punta Año 1985 Ciudad de Córdoba Era yo un pibe De veintitantos años Que se las rebuscaba De lo que sea A mediados de ese año A mediados de ese año Me ofrecieron el puesto De sereno En una fábrica Embasadora de sifones De soda Varios conocidos Me habían avisado Que el lugar Tenía mala fama Yo entendí mal La cosa Creí que hacía referencia A delincuentes Y pensé Que con una pistola Bastaba para ahuyentar A los rateros Ya en la entrevista La cosa pintó bien rara El encargado Me preguntó Con quien vivía yo Si tenía familia O si estaba acostumbrado A trabajar bajo tensión Le pedí que me explicase mejor Con una media sonrisa El entrevistador me dijo El sereno anterior Tuvo un ataque de nervios Pero no se asuste A usted lo veo seguro Me ordenaron que hiciese Esta pregunta nomás Obtuve el puesto La primera noche allí Fue bastante tranquila Yo caminaba Mientras iba silbando Y meciendo la linterna La fábrica tenía tres pisos Estaba en el segundo Cuando escuché algo Vi como un sifón vacío Caía rodando por las escaleras Desde el tercer piso Aquello era rarísimo Ya que allí estaba La parte administrativa Y generalmente los sifones Se apilaban abajo Fui a investigar Subí mientras alumbraba El camino delante de mí Vi que en una de las oficinas La luz estaba encendida Me acerqué Una sombra pasó Por delante de la puerta Di una orden Mientras intentaba en vano Abrir la puerta Para la cual Yo no tenía llave ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Salí nomás? En ese instante La luz se apagó Rápidamente bajé las escaleras Salí y fui a revisar Las ventanas Que daban a ese piso Estaban todas cerradas Nadie podía haber entrado Al día siguiente Comenté lo sucedido Nadie parecía alarmarse Es más Uno me dijo Ya lo vas a conocer A Bernardito Esperá nomás No quise preguntar Nada más Yo pensaba que me tomaban De punto por ser el nuevo Pero me iba a equivocar A Bernardito Lo conocí un mes más tarde Yo estaba en el primer piso Cuando escuché pasos Y murmullos Viniendo del segundo Subí las escaleras Divisé a alguien Caminando en círculos Así que apuré mi pistola ¡Quieto ahí! ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? Me fui acercando Cuando la luz de mi linterna Alumbró la figura De aquel tipo Pude verlo mejor Era una persona De baja estatura Ropas de color marrón Por ese cuello blanco Me di cuenta Que se trataba De un sacerdote La linterna se me cayó Al suelo Cuando le vi la cara Tenía las orejas mutiladas Los ojos en blanco Y la boca cosida Mediante puntadas Poco cuidadas Me agaché a recoger Mi linterna Y cuando volví a mirar Ya no estaba De ahí en más Mis rondas Se limitaron A sentarme En una silla En la planta baja Sabía que los ruidos Que escuchaba No eran producto De ladrones Pero otra noche Me vi forzado A subir corriendo Estaba sentado Leyendo una revista De pronto El pequeño foco Que estaba encima mío Comenzó no solo A titilar Sino también A balancearse Una pila de sifones Que estaba un poco más atrás Se desplomó Me di la vuelta Allí había una sombra Tenía apariencia Como si fuese La silueta De una persona De dos metros Me quedé petrificado Sentí que debía huir En dirección contraria Así que subí Las escaleras corriendo Cuando llegué Al segundo piso Me encontré Con el fantasma De las orejas mutiladas Miré hacia atrás La sombra Se estaba acercando En ese momento Recordé algo Al ayudante Sordomudo del zorro Le decían Bernardo Miré al fantasma Y vi que me hacía Señas Para que me tapase Los oídos Sin pensarlo Mucho lo hice Introduje ambos Dedos índices En mis cavidades auditivas La sombra Por fin llegó Hasta mí Me estaba diciendo algo Pero debido al tapón Que hice Solo oía Palabras distorsionadas Me quedé allí Congelado La sombra Se me puso enfrente Como una pared De oscuridad Mis labios Comenzaron a moverse Involuntariamente Recordé la boca Cocida de Bernardo Y sin esperar A que esa cosa diabólica Me obligase a decir algo Cerré los ojos Me mordí la lengua Hasta hacerla sangrar Cuando volví a abrirlos Ya no había Fantasma Cerca mío Yo sabía Que tenía que descubrir Qué mierda Estaba pasando En ese lugar Días más tarde Quise preguntar Por el sereno anterior Pero solo recibí Preguntas esquivas Me decían Que era del interior Pero que no podían Darme su nombre Y cosas así Finalmente conseguí Que uno de los tipos Que manejaba Los camiones de reparto Me dijese algo Si prometía Guardar el secreto El sereno anterior De apellido López No era del interior Sino de un barrio Más lejano Era cierto Lo de la crisis Que tuvo Pero nadie Me dijo Que el tipo Casi salta Del techo De la fábrica Lo mandaron A su casa Dicen los vecinos Que durante toda Aquella noche Escuchaban corridas Y gritos en la casa Como si López Estuviese fajando A toda su familia Antes de que alguien Llamase a la policía Una explosión Sacudió la vivienda En el incendio Pereció la familia Del sereno Y los que vivían Al lado Según las autoridades Explotó una garrafa Saber todo eso Me produjo una conmoción Pero estaba dispuesto A hacer algo Busqué por aquí Y por allá Hasta que de casualidad Una noche en un bar Escuché a un viejo Contando historias locales Le conté lo que me había pasado Solo un adelanto Pará ¿Qué te pensaste? ¡Líctor! Me la dejaste picando Que vamos a poner La historia completa Recién empezó el programa Vamos hasta las 12 de la noche Creo que hacemos 4 horas Estamos en vivo Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Feliz Día de los Enamorados A los que están yendo a festejar Para nosotros No hay Día de los Enamorados Es Día Paranormal No hay Día de los Enamorados Ni nada Es Día Paranormal Querido Está Alejo Moran En la puesta al aire De Pop Radio Mauro Campaniolo Iván Cano Lautaro Villamor Noel Padrón Toda la banda Con Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Coordinando la radio Javier Fábregas también Yo soy Héctor Rossi Loco Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Reportate ¿Querés hablar en vivo Con nosotros? La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 1127841073 Acordate que ya no usamos Desde ahora no usamos El WhatsApp de Pop Usamos el WhatsApp Paranormal 1127841073 Vivo dos puntos El título de tu historia Al WhatsApp Paranormal 1127841073 1127841073 Si querés nos llamás por teléfono Llamada telefónica Llamada de WhatsApp Al mismo número 1127841073 Llamada por teléfono de WhatsApp 1127841073 O grabás un audio Y lo mandás por WhatsApp Al mismo número 1127841073 En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Tenemos una sorpresa Desde hoy en el Instagram De la Pop En arroba Pop Radio 115 Ya subimos Las mejores historias centrales Para escuchar una y otra vez En Instagram En arroba Héctor Locutor OK Pero también en arroba Pop Radio 115 Metete en el Instagram De la Pop Arroba Pop Radio 115 Entra ahora Al Instagram De Pop Arroba Pop Radio 115 Las mejores historias centrales También están ahí Bienvenidos Bienvenidas Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 115 Soy Gigi De Paraná Siempre escucho Tu radio Te quería contar Mi historia paranormal Resulta que yo tenía Una perra Que mis papás La habían adoptado Antes de que yo nazca Yo en el momento Tenía 13 Y la perra 16 años Más o menos Y la historia Era que la había llevado Un carrito De los que andan Con un caballo Y la había dejado En la puerta De mi casa Nos mudamos Un montón de veces En la última casa Que vivió la perra Ya estaba vieja Y mi mamá Sacando el auto Un día que era lunes Y era día institucional Porque si no Yo hubiera estado Encima del auto Yendo a la escuela Pero no Yo por suerte no estaba Mi mamá La pisa La aplasta Mi papá Se asoma por la ventana De arriba de mi casa Y ve a la perra Aplastada Por las dos ruedas Del auto Ella era una perra vieja Repito Todo un quilombo Para sacarla De abajo del auto La logran sacar La envuelven en una toalla Y la llevan al veterinario Cuando llegan al veterinario El veterinario le dice Que no tenía Ningún hueso roto La perra No tenía nada Apenas unas raspaduras Que ni siquiera Le tuvieron que curar Y mi mamá contó Que cuando Ella la pisó Con el auto Vio la cara de mi abuela O sea su suegra La mamá de mi papá En la perra Eso fue una historia rara Pero después Mi tío Le contó a mi mamá Que en realidad A esa perra La había mandado Mi abuela A que la lleven Y la dejen En la puerta De mi casa O sea mi abuela Había mandado al carrito De caballo A que la dejen En la puerta De mi casa Porque quería Que mis papás Tengan una mascota Y otro dato Y otro dato de color Para agregar A la historia Es que cuando La perra Se muere Un tiempo después Que se muere De vieja Se muere De un ACV De la misma manera Que había muerto Mi abuela Para el momento Que mi mamá Choca a la perra Y ve la cara De mi abuela Mi abuela Ya estaba muerta También Pero hace muy poco tiempo Así que bueno Esa es mi historia Como una Mucha conexión Entre la perra Y mi abuela Paterna Así que bueno Siempre escucho la radio Y me encanta Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Quien habla por teléfono Que tal Buenas noches Buenas noches Héctor Como estas Mi nombre es Luis Acá de General Roca Río Negro Hola Bienvenido Luis Te escuchamos Escuchamos tu historia Que tal Mira bueno Esto Me transcurre actualmente En la casa En la que vivo La casa pertenecía Era un taller mecánico Y pertenecía A mi viejo Y bueno Por cosas del país Terminé Viviendo ahí En el taller Haciendo mi casa Ahí Y nos suceden Con mi señora Yo por ahí Soy medio escéptico Mucho no creo O trato de no darle bola A lo que pasa en casa Pero bueno Mi señora es más De las energías De que las cosas Pasan por algo Etcétera Y nos pasan Todo el tiempo No sé A casa no nos visita Mucha gente Y Se nos pierden cosas Que aparecen al tiempo Como Ella me dice Che Mi reloj ¿Dónde está? Arriba de la mesa No, no está Arriba de la mesa No, no, bueno Revolvemos toda la casa No aparece Y ella siempre dice Que es el espíritu De mi viejo Mi hijo falleció Hace un tiempo También un poco Producto ahí De irnos a vivir Al lugar donde era De él Y eso Y ella me dice Es porque le invadimos El lugar a tu papá Dice Es tu papá Que no nos deja en paz Que nos esconde las cosas Y No, es todo el tiempo Así O por ahí Y lo loco De todo esto Es que por ahí Cuando vos hablás De él En el lugar Aparecen las cosas Como si Quisiera que lo recuerden Todo el tiempo ¿Viste? Es algo loco Es Y es todo el tiempo Así que sé yo O sea Yo siempre escucho Por ahí La radio Y todos No, esto me pasó En el 2000 Esto me pasó En el 2000 Esto Es real Es contar De no creer Y cosas Inclusive Cosas así como Trabajos de brujería Nos han aparecido Como Tijeras Con Cruzadas Con un hilo rojo ¿Viste? Y yo le digo ¿Vos pusiste esto En el taller? No, me dice Yo no hice nada Dice Yo no llego hasta ahí Me dice Qué bárbaro No, es Es loco Porque es de contar Y no creer Héctor Es algo que Que nos pasa actualmente O bueno Yo ahora que estoy Ampliando la casa Por ahí estoy Laburando afuera Y Y pum Se cae una tabla De arriba del techo Y vos vas a mirar Y no hay nadie ¿Viste? Entonces Bueno Mi señor siempre dice Ese es tu papá Dice que no quiere Que vivamos acá Porque este era el lugar De él Y no sé qué Pero bueno No Es eso Quería compartirlo Me encanta la radio Me encanta escuchar Las historias Y esto Como digo Yo por ahí soy medio escéptico Trato de De no pensar Que es algo paranormal De que no sé La tabla se cae Porque se cayó Pero no Son cosas que pasan Gracias por compartirlo Te mando un abrazo Abrazo grande Héctor A vos Chau chau Estamos en vivo Si quieren hablar con nosotros En este super lunes 14 de febrero de 2022 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele el título A tu historia Te llamamos nosotros Vivo Al 11 27 84 1073 O llamame por teléfono O llamada de Whatsapp Al mismo número 11 27 84 1073 Siempre recordá Que cuando te manden La encuesta de Ivope De cantar Ivope O te llamen por teléfono Tenés que responder Que escuchás radio de noche Que de lunes a viernes De 20 a 0 Escuchás pop radio 115 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos nos escuchás a nosotros En la pop 115 Hola gente paranormal Sin conocer la historia Del museo Fernández Blanco Hacia fines de los 90 Bueno Fui a un evento Donde se podían recorrer Unas exposiciones y demás Bueno tuve la oportunidad Mientras toda la gente Estaba en los jardines Me quedé sola En una de las salas Donde estaba viendo Unos cuadros y unas cosas Y en un momento Estuve No sé Me di vuelta Porque me pareció Que tenía alguien Al lado Como que había alguien Y no había nadie Yo estaba sola Porque toda la gente Estaba mirando Un ballet En los jardines Tuve una sensación Extraña No me dio miedo No me dio nada Pero tuve una sensación Muy extraña Como que había una presencia Había alguien Y no había nadie Porque incluso Cuando fui a recorrer Esos salones Fui sola Porque aproveché Justamente eso Que estaban todas La gente O con las personas Que yo había ido Estábamos todos afuera Y sí Me dio una sensación Incluso Tengo presentes Las paredes Con un cortinado Colorado Como de No sé Una tela Una tela muy pesada Pero como que lo hacía Más lúgubre Más extraño Y después Me enteré Muchos años después De la historia Incluso en los jardines Y bueno Puede ser Porque no Que habría algo Y también Lo que están comentando En el hospital Rivadavia Trabajaba a pocas cuadras De ahí Y las veces que pasaba Por ese Por los jardines Sobre todo Del hospital También Es como que Hay algo No sé Es como que yo siento Algo Extraño Así que No dudo En que Haya Alguna Entidad O Alguna energía Dando vueltas Por ahí Bueno Muy bueno el programa Besos Hashtag De 20 a 24 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Víctor Buenas noches Preferiría No dar mi nombre Porque es muy De mi historia Dale Te escuchamos Igual Sí, obvio Te comento Esta historia pasó Hace un par de días Más precisamente El lunes a la noche Estaba Durmiendo con mi mujer Y Calcularle a eso De la una de la mañana La escucho Que empieza a susurrar La tengo al lado mío Y la escucho Como diciendo algo En voz baja Cuestión que me despierto Le pregunto Gorda ¿Estás bien? Héctor Sí Estaba hablando En otro idioma Estaba hablando En un idioma Totalmente desconocido Me asusté Empecé a orar Porque soy Soy creyente Soy cristiano Y en el momento Que empecé a orar Intentó Ahorcarme Me agarró del cuello Y no la podía soltar No No me podía soltar Hasta que en un momento Me solté Me le pongo encima La agarro de los brazos Y empiezo a orar Más fuerte Tenía una entidad Héctor Tenía una entidad Mi mujer Podés creer Podés creer Podés creer que Mientras oraba Y le decía Por el poder de Cristo Te ordeno que te vayas Esa entidad Se me reía Se me reía en la cara Dios Hasta que en un momento Me tuvo que ayudar El hijo de mi pareja Empezamos a orar los dos juntos Y en un momento Desapareció Desapareció esa entidad Mi señora volvió A ser la misma Me preguntó ¿Qué pasó? Estaba totalmente desorientada Y no No sabía nada O sea Te lo cuento ahora Que pasó hace Un par de días Y todavía estoy Estoy nervioso Por eso Pero eso no termina ahí Eso no termina ahí Durante la noche Yo soy Yo soy Trabajador de seguridad Yo tengo turno noche Durante la noche Yo hablo con ella Cuestión que Mientras yo estaba En un turno Hace dos días Y estaba Hablando con ella Me empieza a decir Que le empiezan a golpear La pared Del lado de la casa Del vecino Donde hay un galpón Resulta que en ese galpón Es propiedad De una señora Que falleció Hace un par de años atrás Y de que falleció La señora Esa casa quedó Totalmente deshabitada Y no solo eso Sino que Los mismos vecinos Nos dijeron Que en el lugar Donde nosotros vivimos Que estamos alquilando Anteriormente Hacían ritos Banda Por ende Estoy seguro Héctor Que Perdón Que estamos viviendo Sucesos paranormales Durante todas las noches Y la verdad Estamos un poco desesperados Estamos desesperados Y ya no sabemos A qué recurrir Y a quién recurrir Che, gracias por contar tu historia Lo vamos a hablar con Antonio Y te mando un gran abrazo Dale Héctor Muchísimas gracias Que tenga buenas noches Igualmente Gracias a todos Por compartir sus relatos Estás en Pop 115 ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mándale al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Te llamamos en vivo O llamame directamente Llamada telefónica O llamada de Whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Héctor, buenas noches Soy Leonela de Villa Celina Escuchando uno de tus programas Por Youtube Para ser exacta 31 de enero de este año Cuando hablaron de la reencarnación Yo recordé parte de mi vida pasada Cuando morí Y reencarné Era una mujer de unos 50 años Salía de trabajar Mi pelo era de rubio Ceniza con rulos Tenía un sobre todo color beige Y un maletín negro Cruzo la calle Cuando el semáforo cambia A favor del peatón Cruzo con un grupo de personas Pero al ser mayor Me quedé atrás de la gente Y casi llegando a la vereda Viene de mi lado derecho Un colectivo A todo lo que da No le dio tiempo a frenar Cuando miro Ya lo tenía encima Vi y sentí el impacto Pero en ese mismo instante Todo quedó negro Escuché a la gente Luego sirenas Cuando desperté Escuchaba que lloraban Y el pip de una máquina Luego abro los ojos Y me vi toda entubada Acostada en la cama De una clínica Vi a cuatro personas Que eran mis hijos De esa vida Tres varones Y una nena Ya grande De unos 27 a 32 años La nena decía Mamá Abrió los ojos Vi como se acercaban A la cama Rodeándola Y digo entre suspiros Tranquilo mis niños Todo va a estar bien No se preocupen Tienen que ser fuertes Los amo Di mi último suspiro Sujetando unas manos Y al cerrar los ojos Escuchaba como el pip Se fue yendo A un sonido Más unísono Todo se volvió negro A lo lejos Vi una luz Me acerqué a ella Me ensegueció Y me puse a llorar Esto que te cuento Es real Soy Leonela De Villa Celina Tuve un recuerdo De mi vida pasada Y de mi propia muerte Gracias por el programa Gracias a ustedes Por confiar en nosotros Descomprimimos Con una canción Y seguimos en vivo No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Señoras y señores Bienvenidos a los que se van sumando al barco Vamos hasta las 12 de la noche En vivo en Pop 101.5 Para vos Que estás del otro lado Una buena Palpitando la historia central Estreno de esta noche De lunes Una palabra suya Bastará para maldecirte De la que escuchamos un adelanto Hace minutos nada más Tengo de la galera Una historia retro Pero del principio Cuando este programa No era la noche paranormal Era la trasnoche paranormal 2014 Historia central retro Suban el volumen En el aire Esta es La historia real de El secreto de la vieja La casona Mi papá falleció en un accidente En el año 2006 En el año 2006 Esta historia De agosto de 2003 Le sucedió en su antiguo empleo Como seguridad privada Era en una vieja mansión La cual había sido remodelada parcialmente Para funcionar como punto de venta De una famosa marca internacional Durante los primeros días El caos era total Mucho desorden La gente volando La gente volando Para poner todo a punto Para la gran inauguración La apertura fue un éxito Pero la puesta a punto continuaba Por tal motivo Había gente allí Que realizaba su trabajo Durante el turno de la noche Colocación de aires acondicionados Aberturas, decoración Y la casi imposible reparación De un antiguo ascensor Durante las primeras semanas Mi papá, Oscar Cubría el turno de la mañana Ingresaba a las 6 am Aquel frío martes Su relevo de la noche Se había retirado Unas horas antes Por problemas de salud Habiendo quedado solo Trabajando un empleado Que iba a reparar El ascensor del lugar Cuando va hacia el encuentro Del hombre del elevador Lo saluda y le pregunta Cómo había quedado Imposible de reparar No hay manera Busquen a otro Yo acá no vuelvo más Rápidamente Mi papá le pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada Si te cuento Me vas a tratar de loco No pasó nada Pero yo acá No vuelvo más Desorientado Pero cumpliendo con su deber Mi viejo informa A sus superiores La novedad Pero algo en él Le hacía ruido Le sonaba raro Debido a la ausencia De su compañero Por los mencionados Problemas de salud Le tocó cubrir El turno noche Durante los próximos días Algo que no lo convenció Para nada Pero ya reza el dicho El trabajo es trabajo La primera noche La del miércoles La pasó muy tranquilo Supervisando el trabajo De dos empleados Encargados de sustituir Unas antiguas cañerías En el subsuelo En las cuales Se escuchaban Constantes golpes Y ruidos raros Sobre todo En la noche La segunda noche Supuso que sería Similar o igual Estaba equivocado Alrededor de las dos De la mañana El instalador De aires acondicionados Le avisa Que terminó su trabajo Que buena noticia Voy a poder descansar Un poco hasta las seis Fueron los primeros Pensamientos de Oscar Amablemente Se despidió El empleado Y se dispuso A subir al tercer piso El ático A apagar las luces Del lugar Pasó por el depósito De mercadería En el segundo Continuó con el primer piso Donde funcionaba Una sala de reuniones Durante el día Y llegó nuevamente Hasta el punto de partida La planta baja Ubicada casi En el centro De la mansión Una escalera caracol Facilitaba el ascenso Y descenso De manera rápida Y segura Ya que el ascensor Seguía descompuesto Y sin signos De rápida reparación Una vez apagadas Todas las luces Del edificio La siguiente tarea Era realizar Un inventario De las herramientas Pero una claridad Sobre el rabillo Del ojo Llamó la atención Por completo ¿Pero cómo? ¿Me olvidé a alguien En el tercer piso? Si no No se explica Que la luz del ático Continúe prendida ¿Y ahora también Se encienden Las del segundo Y la del primero? ¿A cuántos me olvidé Arriba? La respuesta Era solo una Y de solo pensarla Un frío gélido Le invadió Todo el cuerpo Allí No había nadie Estaba solo él Sin tiempo A procesar este hecho Los golpes Desde el primer piso Lo espantaron nuevamente La oficina de reunión Era un caos Todas las sillas Comenzaron a moverse Se al unísono Parecían las tres De la tarde Chillidos de las patas De madera Golpes Una verdadera pesadilla Siendo presa Del pánico Lo único que atinó A hacer Fue buscar algo Con qué protegerse Un cuchillo Pensó Pero algo Apagar todas las luces Nuevamente Cosa que creo Que nadie Hubiera hecho Y volvió A la planta baja En un abrir Y cerrar de ojos Justo en el momento En el que las sillas De la sala de reunión Volvían a moverse Y sacudirse Como si allí Hubiera un grupo De no menos De seis personas Mi viejo Agarró un bolso Y salió Sin mirar atrás Recuerdo sus palabras Como si fuera hoy Salía a la vereda Miraba todo Pero no veía nada Adentro me olvidé Las llaves de casa El abrigo La puerta del negocio Quedó con las persianas altas Paré el primer colectivo Que pasó Y me lo tomé Ni sé qué línea era Solo quería alejarme de ahí Acá Yo siempre lo interrumpía En su relato Y la primera pregunta Que se me ocurría Formularle era ¿Pero no viste nada? ¿Por qué no subiste A ver qué era? Su respuesta Tampoco variaba Ni loco Prefiero no haber visto nada Si veía algo Seguramente iba a ser peor Pero como todo trabajo E intentando encontrar En su cabeza Una explicación racional A todo lo que le había pasado Debía volver a su objetivo El día siguiente Su familia Dependía de su empleo A la otra noche Y para su suerte El compañero de objetivo Ya se había recuperado Y él Debía volver a su horario matutino Ante el mar de dudas Y el temor a ser despedido No sabía cómo reaccionar Con la gente del local ¿Lo cuento o no? ¿Qué hago? Decidió no acrecentar el problema Ni generar pánico Fueron pasando los días Por la mañana En el local Era otro mundo El tema iba quedando atrás Hasta que una semana después El encargado del comercio El cual tenía una confianza Bastante grande Con mi papá Hablando de todo un poco Le confiesa Negro El otro día El otro día me pegué Un cagazo terrible No sé si por el cansancio o qué Pero la última hora Tipo 10 de la noche Te juro, ¿eh? Estaba sentado Frente a la computadora Cerrando la caja Y vi pasar por atrás Una sombra Como si alguien Estuviera corriendo De refilón lo vi Me paré Revisé Y no vi nada Vos De noche ¿No viste nada raro acá? Eso estaba esperando Alguien con quien contarlo Y descargarse Un cable a tierra No estaba loco No era su cabeza Había más gente afectada Y sumado a los dichos Del empleado del ascensor Ataron cabos Acá pasó algo malo Vaticinó al encargado En efecto Esa misma tarde Ambos decidieron quedarse A hablar con el gerente Del lugar Un tipo muy agradable Y humano Según recordó Los recuerdos de mi viejo Si alguien sabe algo Tiene que ser él El gerente primero Intentó esquivar la pregunta Intentar salir de la situación Con chistes Pero los testimonios Y los gestos de terror Inclinaron la balanza La historia del lugar Es complicada Yo les cuento A mí me lo contó El dueño de la sucursal Eligieron esta casona Para su negocio Pero todos le hicieron Una advertencia Acá Vivía una anciana Solitaria Con su hijo De unos treinta y pico De años Discapacitado Horacio se llamaba El pibe se movilizaba En silla de ruedas Había nacido Con una malformación Que impidió El normal desarrollo De sus piernas Su mamá Viuda Y beneficiaria De una jugosa herencia Decidió comprar esta mansión Y mandó a construir en ella Un gran ascensor Sobre todo para mejorar La calidad de vida De su progenitor Con el paso del tiempo El elevador Comenzó a sufrir averías Cada vez más constantes Por lo cual Pasó la mayor parte De los años descompuesto Una de aquellas noches Sin elevador El pibe lisiado Realizó una mala maniobra Cerca de la escalera Caracol Que solo usaba su mamá Con la mala suerte De caer por ahí Rodar cuesta abajo Y perder la vida La mamá enloqueció Estuvo un tiempo acá sola Los vecinos cuentan Que ya no la veían salir Pasó de ser amable Y servicial A transformarse En un ser oscuro Salía de noche Con signos de dejadez Y suciedad Rara vez Hablaba con los vecinos Pero cada vez Que alguien lograba Arrebatarle unas palabras La vieja decía Anoche estuve con Horacio Vino a visitarme Lo hace seguido A veces hasta puedo verlo Andar por la casa Como si nada Ah Ya no tiene que usar Esa condenada silla Atónitos Pero con la certeza De que no estaban locos Que algo realmente malo Allí había pasado Mi papá y el encargado Supieron la raíz del problema Durante los próximos meses Nada malo sucedió Por lo menos Nada más a mi viejo Se escuchaba algún comentario aislado Pero se ponía un manto De silencio Algunos meses después Mi papá fue cambiado de objetivo Y nunca más se acercó A aquella mansión Ni siquiera a saludar A sus antiguos compañeros El susto había sido demasiado grande El miedo te paraliza No sé qué era O qué eran El hombre teme a lo desconocido Y yo lo comprobé Solía mi padre finalizar el relato No volvería jamás A la vieja casona Ah Mi papá murió Mientras escribo esto Lo veo sentado al lado mío Pidiéndome que no lo cuente Espero que no se enoje Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Primero quiero decirles a todos Gracias por estar del otro lado Che, voy a dar un curso De locución online Que es por Zoom Vamos a empezar el sábado 5 de marzo Te podés inscribir Porque es abierto para todo público No hay ningún requisito Que te deje afuera Si te gusta la radio La locución Querés tener tu podcast Te gustaría meterte en este mundo Interactuamos en vivo Las clases las doy yo Y son en vivo Podés anotarte Si querés más información Mandame un mensajito Vamos a empezar el sábado 5 de marzo Está abierta todavía la inscripción Mandame un mensaje de WhatsApp Pero al número que te voy a dar ahora 11-7897-9611 11-7897-9611 Para los que están afuera de Argentina También agenden más 549-11-7897-9611 Si se quieren anotar En el nuevo curso de locución Que voy a dar muy pronto A partir del sábado 5 de marzo Che, saludos para todos Los que están del otro lado Obviamente Nos escuchan en toda la Argentina En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hoy lunes 14 de febrero Varonía La heladería Varonía Tiene 2x1 en Cucuruchos Por el Día de los Enamorados Así que les agradecemos A los amigos de Helados Varonía Que siempre nos acompañan En la Pop Con regalitos para ustedes Y que nos acompañan también Abasteciéndonos de helado A nosotros, querido No importa la temperatura El helado siempre Varonía Gracias a ellos Que están siempre presentes Hoy 2x1 en Cucuruchos Por el Día de los Enamorados Busquen en las redes sociales Helados Varonía Helados Varonía Ahí está toda la información Un abrazo como siempre Señoras y señores En Quito, Ecuador Está ella En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Como cada lunes Miércoles y viernes Historias de María José Roballo En vivo Hola Majo Buen lunes Hola Héctor Buen lunes ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida ¿Cómo estás vos? ¿Pudiste subir algo a las redes? Sí Como siempre Ya saben que es un contenido Un poco terrorífico En mis redes sociales En arroba Dama Oscuridad en Instagram Yo también mantengo comunicación Siempre Arroba Josefa Roballo No se olviden de visitar la página Comentar y compartir Escuchame Te escucho muy mal No sé si tenés un auricular conectado Manos libres Algo Pero se escucha rarísimo No, a ver ahí Ahí se mejora Ahí mucho mejor Ahí mucho mejor Bueno Arroba Dama Oscuridad Instagram Arroba Josefa Roballo Twitter ¿Qué relato tenés para hoy lunes? Día de los enamorados No sé si viene por ahí No, no, no No viene por ahí Y acá Es el día del amor Y la amistad también Así que feliz día Por la amistad Porque acá se festejan Las dos cosas Excelente Sí No, el relato más bien Viene de otro lado Este es un relato En primera persona Y es algo bastante extraño Y ahora sí les pido Que si tienen algún comentario O alguna experiencia Nos la compartan Para saber Porque esta historia Es un poco rara Pero en realidad No tiene como un desenlace Donde sepamos la verdad O qué fue lo que llegó a pasar Pero de todos modos Se los cuento Y tiene que ver con Los trasplantes Bueno Suban el volumen María José Ruballo En vivo en la noche de la pop Te escuchamos Majo Muy bien Como les cuento Esta es una historia En primera persona Que me la comentó Una compañera mía Que precisamente Tiene hecho Un trasplante de riñón Estábamos conversando Y hablábamos Algunas de las cosas De los trasplantes Y las complicaciones Y empezamos A llegar a la conclusión Y esto se sabe Porque ella Cuando tú tienes Un trasplante Obviamente Tienes relación Con grupos De personas Que tienen Los mismos Padecimientos O han tenido Transplantes Para un grupo De apoyo Y de ahí Y de ahí sacamos Estas conclusiones Que como les digo No es algo Que tenga Un desenlace Final Pero sí Es bastante extraño Comentábamos Y ella me comenta Que es muy raro Cuando una persona Recibe un trasplante De pronto De pronto Su personalidad De cierta forma Cambia No sabemos Si tiene que ver Con el órgano Que recibe Si tiene que ver Con la segunda Oportunidad de vida Pero el cambio Es notorio Y es aquí Cuando quiero contarles El caso De una chica Estamos hablando De una mujer De más o menos Diecinueve años Que tuvo un cambio Demasiado Abismal Y luego Se pudo saber Que la persona Que le donó En este caso El riñón Era una persona Que tenía problemas Les hago un poco Corto el cuento Esta chica Era una persona Común y corriente Muy guapa Desenvuelta Para que tenga Una idea Más o menos Tenía Como una fisonomía De una modelo Alta Linda Bien cuidada Hasta que Tuvo Bueno Estos problemas Del riñón Estuvo en espera Y le avisaron Que tenía un donante El donante Se supo Porque obviamente No se puede Conocer todos Los detalles Pero se supo Que era un hombre Y tras la investigación Este hombre Había tenido Ciertos problemas Mentales Y de hecho Por eso fue que Murió de una manera Extraña Y pudieron utilizar Su riñón Sin embargo La chica Después de este Transplante Si ustedes pudieran Ver la foto De lo que ella era Versus Quién es ahora Es una persona Totalmente diferente Se transformó No solo Física Sino mentalmente Ahora es una persona Que se puede decir Que tiene un desequilibrio Que hace cosas Que la familia No puede reconocer Los médicos Y los psicólogos Tampoco atinan A saber Por qué Ella cambió Su personalidad De esa manera Y fue precisamente Por eso A manera de investigación Que trataron De ver De quién era El órgano Y se supo Que el órgano Que recibió Era de una persona Que tenía Este comportamiento Obviamente La dueña Del órgano No lo sabe Nunca llegó A saber Los detalles Pero lo extraño Y la pregunta Es Y en esto Pedía participación ¿Ustedes creen Que cuando alguien Recibe Un órgano De una persona Trae consigo Ese órgano Una esencia Una Personalidad Algo que se le pueda Pegar a la persona Que está viva Y que eso Le haga cambiar Yo lamentablemente No les puedo Compartir las fotos Pero la verdad Es que es Terrorífico Ver la persona Que era Y en la persona Que se convirtió Es como si realmente Su personalidad Y su espíritu Hubieran cambiado Les quería compartir Esta historia Porque si hay un misterio Encerrado En todo el mundo De los trasplantes Y qué es lo que trae Consigo Tener un órgano Que pertenece A otra persona Con sueños Con ideas Con una personalidad Que de cierta forma Y según lo que me cuenta Mi compañera Si se queda un poco En la persona Que recibe No sé Héctor ¿Tú qué piensas? Está bueno Lo que planteas Para que todos opinen Si tienen algún Familiar cercano Que haya recibido Algún trasplante 11 27 84 1073 O en Twitter Con el numeral De 20 a 24 Pop Radio También arrobándola a Majo Arroba Josefa Roballo Es muy interesante Si te parece Lo dejamos como pendiente Y el próximo miércoles Volvemos en vivo Majo Sí, claro Volvemos en vivo Con otra historia Y también para comentar Si hubo algún comentario O algo que nos hayan contado Uno de nuestros oyentes Gracias Majo Te mando un beso Uh, hacía mucho Que no estaban los perros ¿Eh? Sí Bueno Un beso Héctor Que tengas un lindo San Valentín Y lo disfrutes muy bien Gracias Un beso Un abrazo a todos Un linda noche Chau chau María José Roballo En vivo con nosotros En este super lunes 14 de febrero del 2022 Está bueno el tópico Que mandó ¿Eh? Si hay algún evento Relacionado A los órganos Me parece interesante Che, tengo muchos mensajes En Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Saben ustedes Que se meten en mi Instagram Me pueden mandar mensajes Audios Saludos Para que leo algunos Y seguimos en vivo Con Ya hay más gente en vivo Ya vamos Fernando Esquivel Me manda una foto Paranormal ArrobaHectorLocutorOK Héctor Me llamo César de Ramos 3 de la mañana En la guardia Me apareció algo Detrás de la puerta Epa Buena foto también Para que después la subo Jorge Ramos Saludos Crack Daniel Almada Te escucho en familia Esperando el cumple De mi vieja ArrobaHectorLocutorOK Hola Héctor Adoro tu programa Más aún Tus relatos Donde la mente Te juega esa macabra Fantasía con imágenes Sería tan suculento Que puedas narrar algo Con animaciones Sería lo más Gracias por compartir Tantas horas Estaría bueno Que alguien haga las animaciones ¿No? Yo con mucho gusto Yoko también está presente Hola Héctor Tremendo el programa de hoy Sos un genio Saludos desde Benavides Hola Héctor No pude anotar el número Para el curso Pero me interesa Si me lo podés pasar Sería genial Se lo voy a pasar en privado Dame un segundo Esto es en vivo Estoy en mi Instagram ArrobaHectorLocutorOK Gracias Héctor Bueno me mandan buena onda Héctor Titán Buenísimo El programa Fer el playero de Palermo Dale Fer Salinas Patricia Te cuento algo paranormal Que me pasó Yo cursaba el secundario En la nocturna Mi compañera me pide Que le dibuje un ojo En un papel Yo se lo dibujé Al otro día Me puse a planchar Y me explotó la plancha En la cara Y me quemé el ojo Dios Tuve que ir al oculista No fue nada grave Pero fue paranormal Tremendo Tremendo lo que nos contás Patricia Un beso Que bárbaro ArrobaHectorLocutorOK Lucrecia Marengo Hola Héctor Muy buena la noche paranormal Me quedé con ganas De escuchar La historia completa Bueno Sigan escuchándonos Hola Héctor Saludos desde Rosario Abrazo enorme Dice Cristian Rolando Se quedan con nosotros Estamos completamente en vivo Escribí la palabra vivo Al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Completamos Gracias a Dios Tenemos mucha tanda Completá la tanda Y seguimos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101 Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 27 84 1073 Voz en el aire Voz en el aire Voz sos protagonista Hola Héctor Te habla Ana de Bonzi Te voy a contar una historia Que nos pasó En el cementerio de Avellaneda Habíamos ido con mi esposo A visitar a mis seres queridos Habíamos salido de los nichos Caminando hacia las bóvedas Donde está mi tía Mi tío y su familia Y bueno El baño estaba lejos Y mi marido me dijo Nos fijamos bien Dice No aguanto más Hizo pis Contra un paredón Bien escondidito Que obvio No se debe hacer Porque es un lugar sagrado Pero bueno No aguantaba más Me dijo No aguanto más Y el cementerio Estaba solitario Estábamos casi a hora de cierre Y estaba Era un poquito Medio tenebroso Porque era un día nublado No había nadie Y dijo No hay nadie Cuando termina de hacer pis De una bóveda Estábamos en el sector De bóvedas Toda una hilera Le golpean el vidrio Fue de la primera Que estaba lo más cerca posible Nunca vimos a nadie No había nadie Y no se pudo haber escondido La persona por ahí Que estaba dentro de la bóveda Porque era Se veía una pared Estaban Los tres cajoncitos Y la puerta No tenía Para esconderse En ningún lado Dio Giramos A los alrededores No había nadie Y bueno Fue bastante feo Fuimos de ahí Y desde esa vez Yo no volví a ir Pero Juramos que Nunca más Relatos en primera persona Dale Me llamo Esteban De Ituzangó En la casa de mis papás Que también compartimos Con mis abuelos Una noche cenando Pudimos ver una silueta blanca Pasando por el comedor Creemos que es de mi abuela Fallecida Nos pasaron muchas cosas raras Estando ahí Una vez que Ya había fallecido Por ejemplo Se bajaba Se subía el volumen De la radio Y bueno Otras cosas Todavía seguimos Recordando Y pensando Que pudieron ser señales De ella ¿Ustedes qué creen? En Twitter usamos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Tus historias en el aire Que manda ya mismo Que manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 Hola Pop Soy Sergio de Merlo Bueno Puedo contar mi historia Hace ya 14 15 años pasó Falleció mi papá Vivía a 4 cuadras del cementerio Iba todos los días Llegué a destapar la tumba de mi papá Traté de cortar el cajón Para sacarlo La semana que había muerto Y me quedé Porque era una locura Lo que estaba haciendo Esa misma noche Me levanto como todos los días A la madrugada Prendo las luces Mato los mosquitos Para que no piquen a mis hijos Y algo atrás mío Algo atrás mío Algo atrás mío Con las luces prendidas Me doy vuelta Y puteo mal Era una cosa de 2 metros Todo negro Se fue la piel de gallina Cada que lo cuento Todo negro Cuando lo puteo así Que fue como un baldazo de agua Contra la pared Que se desapareció La muerte Yo fui a joder un cementerio Ese mismo día a la tarde Soñé con mi papá Estaba sentado en mi cama Quería despertarme No podía Y me decía Hijo dejame descansar Que yo estoy bien Cuando logro despertarme Estaba el huequito Como que alguien Estaba sentado ahí Y se levantaba Nunca más fui al cementerio Hasta que saqué los huesitos Y bueno Lo cremé Y nada Eso es lo que me pasó Hoy creo en San la muerte No soy devoto Creo en la muerte Obvio Yo la vi a la muerte La vi parada tras mí Yo fui a joder un cementerio Obvio que el otro día Fui a pedirle perdón al cementerio Subí el volumen Porque hay más historias Ven a la calle Paisandú Una imprenta Y yo tenía poco trabajo En mi imprenta Un colega me dice Si le podía dar una mano A una señora Yo sin saber Que la mina era viuda Que esto y la otra Llego y la imprenta Era un desastre Me dice la mina Que me ponga a trabajar Le digo No, esto es un quilombo Pero no hay que arreglar todo Arreglo todo Y le digo Disculpe ¿De quién son estos dos gatos? Y me dice No, acá no hay gatos Había dos gatos atrás El asunto Que trabajaban Para eclesiástica Católica Y necesitaban hacer Un trabajo urgente Puse más a sobras Agarré Y puse todo al día Un día se van A entregar el trabajo Y me dejan encerrado Y veo un hombre Atrás Que entró A donde Se cambiaban las personas Y dije Si estoy solo ¿Cómo se puede cambiar Una persona? Cuando vino la mina Se lo expliqué Y entramos a la oficina Y le digo Ese es el tipo Ese es mi marido Que estaba muerto Me quería matar Me fui a la mierda Dame una más Mi nombre es Emanuel Soy del barrio Parque Patricios Y bueno Te quería contar Mi historia paranormal Fue un jueves a la noche A eso de las 12 de la noche Estábamos jugando Con mis amigos del barrio Éramos tres A la pelota Y siempre Cada vez que jugábamos A la pelota Nosotros nos grabamos Con el celular En esos celulares viejos Con tapita Donde nos apuntábamos Desde un tacho de basura Bueno me acuerdo Que era invierno No había nadie Pero nadie en la calle Estábamos los tres Solo jugando Y se ve que en una de esas El celular quedó grabando La cosa que después Cuando nos fuimos De esa calle Que no había nadie Absolutamente nadie Era un callejón Digamos sin salida Vemos que hay un video Que no lo habíamos visto Entonces nos miramos los tres Y dijimos Que raro Un video que no lo vimos Estaba ahí Y bueno De eso mi amigo Lo pone Y nada El video Lógicamente Nos estaba grabando a nosotros Jugando a la pelota Que éramos tres Pero en una de esas Mi amigo Pega un pelotazo Donde la pelota Se va a la esquina Los tres salimos corriendo Detrás de la pelota Lo cual La cámara no apuntaba La cámara estaba apuntando A la calle Y no había nadie En ese momento Se escuchó Como que alguien Estaba respirando cerca Del micrófono Del celular Fue ese sonido Que cuando golpea el viento Pero no era de viento Era de una respiración Y nada Siguió grabando Y en un momento Escuchamos una voz Una voz Muy gruesa Muy espeluznante Y lo raro Es que no decía nada Nada concreto No era una persona Decía algo Que no tenía sentido Eso fue más que nada Lo que nos pasó a nosotros Nos asustó demasiado Porque la voz que grabamos Se escuchaba Perfectamente Con una voz muy grave Y más o menos Lo puedo invitar Más o menos decía Sí Bueno Algo así hacía Me acuerdo patente Y bueno nada Quería contarles Esa historia Que fue La que le mostré A toda mi familia A todos mis amigos Y se escuchaba muy bien Y bueno Desde ese momento No grabamos más Le mando un gran saludo Y bueno Gracias Tus historias en el aire Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Beto de Martínez Bueno A mí lo que me pasó Una noche Estaba durmiendo Tranquilamente En mi casa En mi habitación Y se me presentó Literal Para mí era el diablo No es como lo Vemos nosotros Así de rojo Con cuerno Y cola No, no, no Esto era Totalmente negro Con una capucha No se le veía la cara Así como una capa ¿Viste? Y nada Te vine a buscar Me dice No, no, no Yo no voy a ningún lado No, no, no Tenés que Vamos, vamos Tenés que ir Y nos peleamos Y nos peleamos mal A las piñas ¿Viste? Mal Y le gané Le gané Y se fue Y me quedé ahí Me quedé mal Me desperté Y bueno Pero fue súper real Puedo describir Cada detalle De ese momento Horrible Una más dale Hola Popo Buenas noches Soy Darío Pérez Mendoza Camionero Y quería contar Lo que me pasó Hace un año Más o menos Iba de Buenos Aires Para Mendoza Tipo 3 de la mañana Antes iba a via Mercedes Iba andando Y vi algo que iba caminando Sobre la colectora Digamos De la ruta Y me abro Porque pensé Que era un animal Y aparentemente Era un niño De 3 o 4 años Más o menos Lo que me sorprendió Y me puso muy nervioso Es que no había casa No había nada Era todo campo Y lo único que había Eran luces al medio Porque está la autopista De vía Mercedes Bueno me puse muy nervioso Y me paré En la YPF De ahí de vía Mercedes Le conté lo que me pasó A un pibe Y que estaba trabajando En la YPF Y ahí bueno Llamó a la policía Y mandaron un móvil Porque pensé en un momento Que era una criatura Pero de verdad Pensé que iba a ser algo Paranormal Pero nunca creí en nada Y no creo Pero ahora que ya me pasó Últimamente creo en todo Muy buena la radio Hay más historias ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Alejandro Laferrere Salgo me pasó Hace dos años exactamente Antes que empiece el COVID Había ido con mi señora Al bingo Yo nunca voy En realidad Pasamos Y bueno Entré Nunca fui jugador compulsivo Nada Jugué y gané Después El otro día fui solo Le metí a mi señora Que iba a ir a otro lugar Y bueno Me fui para ahí Perdí mucha plata Y seguí perdiendo Durante muchos días Mucha plata Un día estoy en el trabajo Pasó una semana Estoy en el trabajo Y tenía pensado esa noche Que cobré el aguinaldo Ir Seguir Seguir yendo Con mi vicio que tenía Y yo trabajo en un supermercado Grande de seguridad Y entra una señora Toda de negro Pollera Toda de negro Unos rulos Así bastante rara la señora Me pregunta algunos productos Le digo donde es Y cuando se acerca Hasta por ahí me dice No vayas a ese lugar Me dice Porque vas a tirar toda tu plata Me dice Y ese vicio es muy malo Y muy perjudicial Me dice Yo sinceramente Sin conocerle Nunca la vi Nunca le comenté nada A nadie Porque me impactó Así que esa No sé si es paranormal o no Pero a lo que voy Es que Cómo sabía Héctor Rossi En la POP 101.5 Bueno Mi historia es cortita Yo soy personal policial Y estaba haciendo adicional Hace unos 5 años atrás En el hospital Perón de Avellaneda Bueno Fuimos a corroborar Con un personal de seguridad De todo cerrado Del quirófano Del quinto piso Donde ya nos habían dicho Que pasaban cosas paranormales Nunca me sucedió nada Anteriormente a eso Bueno Cuando entramos Estaba todo abierto Bueno Habían dejado abierto Empezamos a cerrar las puertas Es un quirófano Que tiene varias salas Y obviamente Todo cerrado Herméticamente Bueno Comenzamos a cerrar las puertas Y estábamos los dos solos Y en un momento Cuando se me aproxima El de seguridad Para decirme Que ya estaba todo cerrado Que bajamos En medio de los dos Sentimos los dos Un alarido Como un quejido Que nos puso Los pelos de punta Escalofrío En todo el cuerpo Esa es la historia No había nadie Estaba todo cerrado Imposible De que un viento Haya provocado Ese ruido Porque era un quejido De terror Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Bueno Te voy a contar Mi historia Yo tengo parientes En Santiago del Estero Todos los años Voy a un pueblo Que se llama Mailín Ahí tiene un santo Que se llama El señor de los milagros De Mailín Yo tengo parientes En otro pueblo Que cuando yo llevo ahí Bueno Al otro día Me voy al otro pueblo Bueno Me acuerdo que Segué Pasé un día Me fui al pueblo Donde tengo parientes Que se llama Herrera Bueno Estaba recansado Me acuerdo yo Era de noche Cenamos Y yo como estaba recansado Me fui a acostar Una pieza La última pieza De la casa Y estaba durmiendo solo Como a las 3 de la mañana A 4 Escuchan que golpean la ventana Pero yo de tan cansado Que estaba No alcanzé a escuchar nada Se levantó mi papá Tenía perros Me acuerdo Se pegó la vuelta a la casa Dos veces No había nadie Si alguien Hubiese estado ahí Se hubiese escuchado Correr O caminar O si iba en bicicleta O en moto Se hubiese escuchado Aparte de con los perros Enseguida se escucha todo Y al otro día Tíos Hablaban Entre ellos Y cuando yo me levanto Me preguntaban Si yo había escuchado algo Y de tan cansado que estaba No escuché nada Y me dijeron Que me habían golpeado La ventana Tres veces Y fuerte Escucharon todos Menos yo Y bueno Hasta el día de hoy Jamás supe Qué fue lo que pasó Esa fue mi historia Paranormal 11 27 84 1073 Hola Héctor Soy Gustavo de Garninca Te quería contar Una vuelta A mi culina Necesita Para que laburara En un restaurante famoso Donde laburaba ella De noche Viste Para limpiar algunas cocinas Eso Bueno Me contrataron por tres días Fui al lugar Me presenté Quedé laburando el primer día Segundo día Eran las tres y media De la mañana Más o menos Me agarraba Van a ir al baño Entré al baño Hermoso Grande El baño Tenía un espejo Grande Como de cuatro metros Con las azuchas Donde se daba la mano Todo eso Los baños estaban detrás Y de repente Se escuchaba Un ruido De la puerta Levanto la mirada Y vi una mujer Toda de negro Con cabello negro Y todo un vestido blanco Y miro así Se me viene así Encima Cierro los ojos Y cuando vuelvo a abrir Veo que va flotando Para el lugar Donde tengo que salir yo Bueno Cuando yo vuelvo a salir Del lugar Ahí del pasillo Me encuentro con Los muchachos Que estaban ahí El encargado Y me dice ¿Qué te pasó? Me dice Acabo de una mujer Toda de blanco Con pelo negro Y me dice Ah no te preocupes Me dice Cuando yo pongo la alarma De noche Dice que se escucha grito Esto Ayúdenme No me dejen encerrada Vuelve a entrar No hay nadie Le cargaba hace 25 años Está ahí Yo me asusté todo La verdad No puedo creerlo Hasta el día de hoy Me acuerdo Bueno La radio está muy buena Héctor La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop Relatos en primera persona Dale Hola Ramón De Florencio Varela Yo trabajo en el parque industrial En kilómetros de 36 Esto pasó más o menos Hace 10 años Trabajo de noche De 10 a 6 de la mañana Fue invierno Y bueno Salimos de la fábrica Mi compañero siempre me alcanzaba Hasta Alpargata Con el auto En el trayecto De que íbamos En el kilómetro 49 A la altura del autódromo Amazonas Ahí hay todo Tables de alta tensión Bueno Cuando salimos Había poca niebla Que se yo Bueno Llegamos a la altura Del kilómetro 49 Prácticamente En la curva No se veía nada Y cuando entramos A la niebla Delante de nosotros Es como que Se nos presentó Una luz Que copaba toda la calle Yo le tuve que decir A mi compañero Que frene Porque lo estábamos Por chocar Digo Frená Frená Porque lo chocamos Era luces azules Rojas De todos colores Giraba Giraba Frenamos Y se desapareció Y después bueno Le digo Ahora Iba a acelerar Vamos a ver Que era Aceleró Y bueno Cuando salimos de la curva Se terminó la niebla No había ninguna niebla Se veía A dos kilómetros Se veía Y en esa parte No tenía retorno No tenía para doblar No tenía nada No había nada No había nada Obviamente nos pegamos Un cagazo terrible Mi compañero dice ¿Vos viste lo que yo vi? Sí Le digo ¿Cómo no lo veo? Así lo chocamos Y bueno Y eso Fue lo que nos pasó a nosotros En el trayecto A la vuelta del laburo Aguante para el normal La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop Hay más historias Buenas noches Héctor Mi nombre es Matías Y Ivón San Miguel Y todo esto transcurre En la casa De mis abuelos maternos Al tiempo De que mis abuelos Ya habían fallecido El último en partir Fue mi abuelo Bueno nosotros Este Con mucho dolor Empezamos con el tema De la limpieza De la casa Y demás Y estábamos limpiando Y nos encontramos En el problema De que no No encontramos Los papeles de la casa No sabíamos Donde estaban Mi viejo Tampoco sabía Mi tío Tampoco sabía Donde podían estar guardados Y un día Yo estando en mi casa De noche Sueño con mi abuelo Pero muy patente Sueño con él Me veo en la casa En la casa de mis abuelos Y que él me dice Si el día de mañana A mí o a tu abuela Nos llega a pasar algo Quiero que vos sepas Donde se encuentran Los papeles de la casa Bueno está bien abuelo Le digo Yo le respondo Bueno él me lleva Desde el comedor Pasamos por la cocina Y nos dirigimos Hacia el garage Donde estaba el auto guardado Había un placar Y otros muebles En un mueble Del lado Sería del lado izquierdo Él pone una escalerita Se sube Abre un cajón Y me muestra Mirá Acá están los papeles De la casa Todos los papeles De la casa En una carpeta Quiero que vos seas El único que lo sepa Por si a nosotros Nos llega a pasar algo Pasó No dije nada Nosotros íbamos A los fines de semana A limpiar Al fin de semana siguiente Vamos Y lo primero Que yo hago Es ir directamente Al garage Poner una escalera Y fijarme en ese mueble Abro ese cajón Y ahí Encuentro Todos los papeles De la casa En una carpeta Completos Es algo De creer O reventar Como quien diría Pero yo soní Con mi abuelo Y él me mostró Donde estaban Todos los papeles De la casa Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Hola Héctor Como ya te dije Varias veces Me da mucha vergüenza Hablar Pero te quería contar Que hoy estaba Escuchando la radio Como todas las noches Y bueno Quería entrar al Facebook No me andaba la aplicación Veo que no estaba conectado A internet O sea no había señal de internet Y mi celular Solo anda Con internet Con wifi Y la radio Seguía sonando Y así estuvo Unos minutos más Hice capturas de pantalla Ya todo Intenté mandar Whatsapp Para ver si era algo Que solamente pasaba En Facebook Y que marcaba La X En la conexión De wifi Pero que andaba igual Cuestión que Nada me andaba Nada de lo que anda Con internet Solo la radio Muchas gracias Siempre escuchamos la radio Les mando un beso grande La noche de pop Es paranormal ¿Quién habla? Por teléfono ¿Qué tal? Buenas noches ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamás? Matías ¿Cuántos años tenés, Matías? Diez Diez ¿Me vas a contar una historia? ¿Seis o diez? Seis Seis ¿Y vos me vas a contar Una historia paranormal? Sí ¿Qué te pasó? Eh, yo estaba con mi amigo Gael Sí Y Y yo Y mi Game Max Estaba en mi mesa ¿Quién? Game Max es un muñeco Game Max es un muñeco Que estaba en tu mesa Sí Y Y yo estaba jugando a jugar En una parte Escucho que Mi muñeco Estaba hablando solo Uy, uy, uy ¿Y te asustaste? Sí Me asusté Y dije What the fuck Así dijiste Y me salí corriendo Oíme Pero el muñeco no hablaba No tenía pilas ¿No era algo que hacía El muñeco siempre? No Eh Tenía un montón No apretaba Y hablaba Y Pero era de noche Ay, Dios mío ¿Y cómo Y cómo ¿Qué hiciste con el muñeco? ¿Cómo terminó la historia? O fui más abajo Te fuiste abajo ¿Y el muñeco ¿Qué pasó? ¿Lo tiraste O te lo quedaste? No Me Tiramos Ah, por la duda Dejame No Por la duda Que te habla En la noche Gracias por contarme La historia En la Hola Historia Chao Chao Un beso Chao Ay, 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 ay What the fuck Son tan re locos los pibes Bueno, somos multitárguete Todas las sedes en POP115 Vengan para acá Vengan para acá Para POP115 Te llaman de Igope Acordate Lunes a viernes De 8 a 12 de la noche La POP115 Héctor, mi nombre es Mónica Cuando trabajaba En una empresa de seguridad En una noche Del mes de julio Trabajando en monitoreo Veo pasar Con dos compañeros Que trabajan conmigo En la oficina de monitoreo Todo de vidrio transparente Me pareció extraño Verlos pasar Siendo que nadie Se queda cuidando La entrada Donde yo trabajaba Como me encontraba Haciendo el libro de actas Decidí terminarlo Y después girar Para ver a dónde se dirigían Cuando decido observarlos Me doy cuenta De que no había nadie Esto me llamó Muchísimo la atención Decido revisar las cámaras Para asegurarme De que no había visto Un fantasma Reviso varias veces Las cámaras Y jamás Pasó Nadie Al costado De la oficina Obviamente Me contaron después Que eran empleados Fallecidos Que quedaron En el lugar Mi historia Es Real Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Soy Gabriel Estoy en el parque industrial De Quilmes Y acá se escuchan Muchos ruidos Se ven sombras Hay movimientos de maquinaria Cuando no hay nadie Trabajando Yo tengo el camión roto Hace una semana Que estoy acá Esperando que me lo reparen Estoy dentro de un galpón Y se escuchan los ruidos De los CLAR Como los tractores Te levantan la mercadería Viste que suben la mercadería Del camión Están funcionando a la noche Y los CLAR están parados Están al lado del camión mío Parados Y se escuchan los ruidos Que van Vienen Todo tipo de ruidos Que se mueven ollas Se caen ollas Y no hay nadie No hay nadie Estoy yo solo Y es un taller mecánico Y un depósito de mercadería No hay nadie Ni sereno nadie Es algo de loco Algo de no creer Virginia de Casanova Te escucho todas las noches Seguí para adelante Tenés mucho para dar Agradezco la noche paranormal La escucho Muchas gracias por dar la palabra Y por escucharnos Y para todos los oyentes Que son como yo Aguante la noche paranormal Un abrazo fuerte para todos Y especialmente para vos Héctor Rossi Un abrazo WhatsApp 11 2784 1073 Che, gracias por tanta buena onda Chicos, gracias ¿Quién habla por teléfono? ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Marcela Soy de La Pampa Marcela de La Pampa Bienvenida Me contaron que tenés Múltiples historias Para nosotros Un montón ¿Tenés tiempo? Sí, dale Te escuchamos Adelante Bueno, vamos a empezar Por la más fuerte Pasó con mi marido Mi marido es como que Él está presiente Un montón de cosas Y bueno, una noche Estaba durmiendo Y sintió una presencia En la habitación Según él Se comunica Telepáticamente O sea, no es como que Que habla con la persona Sino que Se comunica Bueno Al otro día Él no se animaba A decirme Y bueno Esa presencia Que él siente Le dice Que se llama Alejandro Y que me pedía Le pedía A él, mejor dicho Que me llevara a mí Al cementerio ¿Qué pasaba? Yo había pasado ese día Por el cementerio Y hacía mucho Que no visitaba Tu madre, mi abuela Bueno, un montón de cosas Entonces él Le dice Que me lleve a mí Al cementerio Entonces me pregunta ¿Vos conocés Algún Alejandro? Y yo Recordaba a un tío mío Pero le digo No, yo nunca tuve Buena relación con él O sea, no Ni mala No tuve relación Casi con mi tío Bueno Entonces Yo al otro día Pedía que si había Alguna señal Si era mi abuela La que quería que fuera Qué sé yo Me voy A un viaje cortito A un pueblito Que había acá Cuando vengo Me estaba esperando Mi vecino Con una bolsa De uvas Entonces Cuando me dice ¿Te gustan las uvas? Le digo Me dice Mirá Porque tengo esta planta Dice Hace años Nunca nadie las consume Cuando miro las uvas Eran las uvas Que yo tenía En el patio de mi abuela Que nunca más Las habías visto Porque eran unas uvas Muy chiquititas Bueno Pasó Al otro día Él había quedado En que me iba a llevar El domingo Al cementerio Me dice Vamos Dice Porque Era como que estaba cansado Que siempre sentía Una presencia En la habitación Él le dijo Si yo la llevo A Marcela Que es mi nombre Al cementerio ¿Vos me dejás de molestar? Sí, sí O sea Como que sí Bueno Cuando íbamos llegando Al cementerio Mi marido No había ido nunca Conmigo Llegamos a la Él es como que Él es como que va guiado Hasta el lugar Donde estaba La tumba de mi abuela Cuando llegamos Arriba de la tumba De mi abuela Había una foto De mi tío De mi abuelo De mi bisabuelo Vendría a ser Que se llamaba Alejandro En realidad Yo no sabía Que mi bisabuelo Se llamaba Alejandro Después hablando Con mi mamá Me dijeron Que a mí me habían puesto Alejandra por mí Mi abuelo Mi bisabuelo Y demás Esa fue una de las De las cosas Que nos pasaron La segunda Fue que mi marido Se operó hace dos años Tuvo una operación Muy grande Al segundo día De operarse Él quería tomar Un poquito de aire Entonces abrimos La ventana Del sanatorio Que quedaba En un tercer piso Él está mirando Así para abajo Y ve pasar Una sombra negra Y él dice Medio como que Volvió a mirar Porque le llamó La atención Que pasara Si él estaba En el tercer piso Una sombra En el segundo piso Por ahí Yo salgo Al pasillo Y en ese momento Escucho que había Gente llorando Y acababa de fallecer Una persona Entonces Lo que suponemos Es que Esa sombra Ha sido La persona Que falleció Porque no No le encontramos Otra explicación Claro Otra Si otra más Dale Otra Dale Dale Yo tenía un perrito Que era bueno Como mi hijo Yo viajo a Salta Queda a cargo De mis hijos Me lo pisa un auto Se me muere el perrito Cuando yo llego de Salta Estaba Me había agarrado Como una depresión Estaba muy desesperada Una noche Yo estoy durmiendo Y viste cuando vos sentís Esas cosas que son Pero Esas vivencias Que parecen O sea que lo estás viviendo Yo siento que el perrito Me estaba Dele Pasar las lenguas Por la cara Era una desesperación Y yo lo estaba viviendo Bueno Nada La mañana siguiente Me dice mi marido ¿Sabes lo que me pasó anoche? ¿Qué dice? Yo miré al lado Donde estabas vos Dice Y el Rocky Estaba arriba tuyo O sea Rocky Era mi perro Bueno Tengo otra Si Mi hijo Tenía una habitación En la otra habitación Vivía Dormía mi otro hijo Del medio Un día El más grande Se levanta al baño Mira para Donde estaba Durmiendo su hermano En la otra habitación Y había un Lucas Que se llama Lucas Mi hijo Al lado de Lucas O sea parado Al lado de Lucas Y si querés Sigo Tengo más Sí Dale Una más Para este bloque Y en otro momento Seguimos charlando Dale Dale Te cuento otra Yo tengo una amiga Bueno Mi mejor amiga Falleció hace 6 años Ella En el último día Del amigo Me había regalado Un anillo Y yo no lo encontraba No lo encontraba Sabía que lo había puesto En un cajón Bueno Di vuelta al cajón ese Y nunca lo encontré Y tengo un hijo Que también le pasa Lo mismo que a mi marido Que es como Que tiene una percepción especial Y un día Me dice Mamá Dice Siento dolor a Cristina En el perfume de Cristina Ay Fran Digo basta con esas cosas Por favor No pero más Y justo en el mueble Tengo un mueblecito Donde tengo la foto de Cristina Abro el cajón Donde estaba Debajo de la foto de Cristina Y estaba el anillo Y yo el día anterior O a los dos días antes Había dado vuelta ese cajón Y ese anillo No estaba Cuando mi hijo Siente el olor de mi amiga Yo voy abajo De donde estaba La foto de mi amiga Y estaba el anillo Así que bueno Qué victorias impresionantes Que tenés Te mando un beso grande Y es un gusto Que estés del otro lado Dale Hoy es la primera vez Que los escucho Y la verdad Que me reenganché Muchas gracias ¿Cómo nos descubriste? ¿Cómo nos descubriste? En este momento Estoy transitando Un accidente que tuve Y bueno Me sacó mi marido A dar una vuelta En la camioneta Y se me da por poner la radio Y justo escuché Historias paranormales Y esto no es algo Que uno habla Con todo el mundo Porque te tratan De loco Y demás Entonces cuando escuché Y empecé a escuchar Las historias Me reenganché Y por eso me decidí A escribirles Y bueno Y a contarles Mi vivencia Che excelente Ahora recomendamos A todo el mundo Que ponga la pop A la noche Todos los días Por favor Dale Son todos los días Entonces De lunes a viernes Te voy a pedir un favor más Si podés Dale Vos que veo Que usás Whatsapp En la foto Te lo digo a vos Y se lo digo A toda la gente Que nos escucha En la foto De perfil De nuestro Whatsapp Este que vos A donde vos escribiste El 11 27 84 1073 Hay una foto De perfil Tocá la foto De perfil nuestra La vas a ampliar Ahora cuando cortes conmigo Vas a tocar la foto La vas a ampliar Si podés hacerle Una captura de pantalla Con tu teléfono A nuestra foto Y ponela De estado de Whatsapp Por lo menos Que dure un día Ahí en tu estado De Whatsapp Para que todos Tus seguidores Vean Que estás escuchando La pop Genial Dale Te mando un beso Dale Gracias chicos Un besito Chau chau Esto que le acabo De decir a la amiga Pampeana Te lo digo a vos Que nos estás escuchando Primero agendate El Whatsapp Paranormal Dale que te doy tiempo Pones más 54 9 11 27 84 1073 Una vez que agendaste El Whatsapp Paranormal Ponele Pop Paranormal Si querés De nombre Te va a aparecer La foto De nuestro perfil Tocá la fotito Del perfil Se te va a hacer Grande la foto Ahí captúrala Captura de pantalla Con tu celu Una vez que hiciste Captura de pantalla Con tu celu Ponela En tu estado De Whatsapp La foto esa Para que todos Tus seguidores Vean Que estás escuchando La pop Bien Nos ayudas Por favor Si sos más copado Y más copada Una vez que tenés La foto capturada En tu carrete Reenvía la foto A tus grupos De Whatsapp Y a tus contactos De Whatsapp Pidiéndoles Que ellos hagan Lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Para que cada noche De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Más gente Se entere De la vuelta De la noche Paranormal A Pop Radio 101.5 Depende de vos Ayúdanos con eso Chicos Palpitamos La historia central Estreno De esta noche De lunes 14 de febrero Del 2022 Que día de los enamorados Querido Para nosotros Son todos días paranormales Y tengo para vos ahora Una historia central Una historia central Esta es La historia real de La maldición De los ancestros En primera persona Soy profesor Vivo en La Plata Durante algunos años Trabajé como docente En una escuela nocturna Es bien sabido Que muchos de los que asisten allí Son personas adultas Y algunos no tienen educación Más de una vez Fui amenazado Pero con el tiempo Aprendí a usar la palabra Para domar a esas fieras Y esos que quieren usar La ley de la calle Con el tiempo Me cansé Y dejé la escuela Pero no fue por la amenaza De uno de aquellos delincuentes Esta es mi historia Me dedico a enseñar lengua Durante el año 2014 Uno de los alumnos De mi clase Era un muchacho Llamado Michael Kuroki Sus padres Habían venido desde Asia Para instalar un supermercado Él asistía a la escuela Para terminar sus estudios Era callado Siempre se sentaba al fondo Ignorado por los demás En cierta ocasión Yo estaba evaluando El análisis del matadero De Esteban Echavarría Aquel muchacho Sabía leer español Pero por algún motivo Le costaba mucho Hacer un análisis Y desglosar cosas Como el contexto de la obra Yo era severo Pero justo Quería que él aprenda Si estaba por vivir En este país Debía saber cosas Del mismo Varias veces reprobé su examen Hasta que él me pidió Para hablar a solas Maestro Usted tiene que entenderme Si me va mal Mis padres me van a obligar A dejar la escuela Y trabajar en el negocio Yo no quiero eso Muy serio Yo le dije Que si deseaba ser alguien En la vida No debía buscar El camino fácil El chico me clavó Una mirada de odio Y se fue Al día siguiente Quise hacer un chiste Una pequeña broma Dije en voz alta Michael Si te sigue costando La literatura argentina Te consigo un cómic Todos se voltearon A mirarlo El pibe me miraba serio Uno de los alumnos Dijo Kurosawa Está enojado Maestro Todos estallaron En carcajadas Michael se levantó Y salió apresuradamente Desde ese día Todos comenzaron A tomarlo de punto A molestarlo Me sentí realmente mal Por haber propiciado Aquel bullying Veía como lo empujaban Y le hacían zancadillas Una semana entera Michael faltó a la escuela Preocupado Fui hasta su casa Me recibió su padre Sin decir mucho Me llevó hasta el cuarto Del muchacho Tendido en la cama Estaba Michael Con el rostro hinchado Y lleno de moretones Mi hijo fue golpeado Por otros alumnos Esto no va a quedar así Dijo el señor Mientras me acompañaba A salir Yo tomé aquella amenaza Como si el señor Fuese a denunciar A la policía Pero no fue ese el caso Yo no iba a dejarme Amedrentar No era la primera amenaza Que recibía Esperé a que Michael Volviera a la escuela Para hablar con él Pero jamás volvió El viernes de aquella semana Yo había terminado mis clases Los alumnos ya se habían ido Eran las diez de la noche Estaba a punto de salir Me di cuenta Que había dejado mi saco En el salón Volví a buscarlo No prendí la luz Ya que sabía Que estaba en mi silla Lo tomé Y fue entonces Que escuché moverse Uno de los bancos Miré hacia el fondo Del salón La poca claridad No me permitía ver quién era Pero pude distinguir Una chica De cabello largo Sentada Nena ¿Qué haces acá? Van a cerrar todo ¿Sos María o quién? No hubo respuesta Aquella persona Comenzó a rasgar El pupitre Con sus uñas Y a reírse Como loca Muy enojado Caminé hacia el fondo Mirá No tengo paciencia Nena Vamos a tener que cerrar Estaba sentada Junto a la ventana Iluminada un poco Por la luz del exterior No era una muchacha Era una señora mayor Que vestía algo similar A un camisón blanco Con flores Tenía rasgos orientales Y la piel arrugada Como una tortuga De doscientos años Con dedos raquíticos Y uñas largas Arañaba el pupitre Hasta arrancarse las uñas Salí corriendo del salón Fui en búsqueda De Alberto El portero En ese momento Éramos los únicos En la escuela Se metió una vieja loca Al salón de clase El portero me dijo Que hace algunas noches Había pillado A una persona entrando Pero no pudo atraparla Ya que salió corriendo Fuimos Pero allí No había nadie Hasta las veintitrés Estuvimos buscando Por toda la escuela Sin hallar rastro alguno De ahí en más Comencé a tener miedo De quedarme a solas En la escuela Era frecuente Quedarme algunos minutos De más Revisando exámenes Pero el ambiente Se tornaba insostenible Escuchaba pasos Susurros Se movían las sillas Del lugar En una ocasión Fui al baño Y encontré la puerta Trancada desde adentro El agua del lavamanos Estaba corriendo Y podía oír Una risa de niño adentro ¿Quién está ahí? Cerraron la canilla La puerta se abrió lentamente Unas manitos de niño De color blancas Asomaron por el borde De la puerta Huí despavorido Lo peor de todo Era que nadie más Podía ver aquello Me tomé una semana De licencia Pero en mi casa Todo se tornó Más siniestro Un domingo Estaba durmiendo La siesta Me despertó Un sonido de tambores Abrí los ojos A los pies de mi cama Estaba un tipo Con esa especie De pijama o ropa Que usan los japoneses Tocaba un pequeño tambor Que tenía entre las manos La piel era pálida Lo más horripilante Era su cuello Lo tenía roto Y con la cabeza Colgando hacia el lado derecho Le arrojé una almohada Grité y me tapé Con la sábana Cuando volví a mirar Ya se había ido Regresé a la escuela A los pocos días Michael siguió sin aparecer Cuando la clase terminó Y los alumnos se fueron Me sentí nervioso No quería volver A quedarme solo allí Me apuré y junté mis cosas En ese momento Se me cayó un bolígrafo Bajo el escritorio Me agaché para recogerlo Y fue entonces Que vi aquello Bajo mi mesa Habían pintado algo Era un círculo rojo Con un símbolo dentro Yo identificaba Que aquello Era algo japonés Pero no sabía qué Le tomé una foto Y se la mandé a un colega Un doctor de sociología En la UBA La respuesta Me llegó por Whatsapp A las pocas horas Mi amigo me dijo Esto es un kanji Es decir Algo que se usa Para expresar conceptos En este caso Lo que vos me mandaste Hace alusión Al término muerte Y parece Que lo pintaron con sangre Cuídate amigo Si necesitas hacer una denuncia Yo te respaldo Me quedé petrificado Con aquella respuesta Lo primero que hice Fue ir hasta la casa De los Kuroki Y mostrar la foto El señor de la casa Me respondió Con cierta perversidad Mis ancestros No lo van a dejar A usted tranquilo Yo le dije Que necesitaba hablar Con su hijo El señor Kuroki Se hizo a un lado Y me señaló Una esquina de su casa Ahí había Un altar con velas Una urna funeraria Y la foto de Michael No va a entrar usted A esta casa Pero si quiere pedir perdón Por ser de los que empujaron A mi hijo A quitarse la vida Arrodíllese Desde la entrada Se me llenaron Los ojos de lágrimas Me arrodillé Y pedí perdón Luego de eso Dejé la ciudad E intenté hacer Una vida nueva Lamentablemente Hay veces En las que el perdón No basta No se puede traer De regreso Una vida Pidiendo disculpas Desde aquel día Vengo huyendo De los ancestros De la familia Kuroki Tardo o temprano Siempre me terminan Ahora encontrando No importa A donde vaya Si a la Patagonia O misiones Sé que ellos No pueden hacerme daño Pero están a punto De volverme loco Su deseo Es llevarme al otro lado A veces me encuentro Tomando una ducha Y cuando me doy cuenta Mi brazo Juguetea con una hoja De afeitar No sé si sean ellos O yo mismo Que ya no soporto No sé cuándo Va a terminar Mi tormento O en cuántos infiernos Deba estar Para purgar mis penas Pero en lo más profundo De mi ser Me arrepiento Hice daño A una persona Que soñaba Con una vida nueva Alimenté a los lobos Que devoran La carne De los inocentes Tuve que haberlo Defendido Ante aquel acoso Pero el pobre Michael No soportó Y se quitó la vida Ahora él y los suyos Claman venganza Solo espero algún día Donde esto tenga fin Yo pueda ser libre De la Maldición De los ancestros Esta historia fue encontrada Dentro de un teléfono celular El alegado autor Es un ex profesor sospechoso Del asesinato De una familia oriental Que ofrecía hospedaje A viajeros En la provincia de Córdoba Se cree que en un brote psicótico El sospechoso Atacó a los integrantes De la casa Donde era hospedado Dos niños Y los padres de ambos Fueron degollados El arma homicida Carece de huellas El sospechoso Sigue prófugo Lugares Años y nombres Fueron modificados El caso sigue Sin resolver Esta historia Esta historia Es real Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Me llamo Silvia Vivo en Pilar He tenido Un par de experiencias Pero tal vez La que más me marcó Aparte de ser la más reciente Fue hace cuatro meses atrás Mi papá estaba internado Había sido internado de urgencia Estaba grave Pero se estaba recuperando Y estaba en una sala intermedia Yo me quedaba en la noche A cuidarlo Y una de las noches La puerta se abre Lo cual me pareció muy raro Porque yo la trababa Para que no se escuchara el ruido Se abre suavemente Y en realidad no entra nadie Yo me despierto Cuando se abre la puerta Y mi papá que estaba durmiendo Me dice Silvia ¿Quién entró? No nadie papi Seguí durmiendo A partir de ese momento Mi papá empezó a hablar dormido Torcía la cabeza Siempre para el mismo lado Y se dirigía A alguien que supuestamente Estaba parado Yo sentía una presencia Pero no pude ver Absolutamente nada Mi papá balbuceaba mucho Pero lo que pude escuchar En más de una oportunidad Era que le decía Sí, está bien Vamos, vamos Pero mi papá Estaba mejorando Yo le conté a mi mamá No le quise contar a mi hermana Porque la noche siguiente Era ella la que debía quedarse Y no quería sugestionarla Cuando ella se queda Al otro día Voy a relevarla Y le digo ¿Cómo pasaste la noche? De terror Pero no porque papá estuviera mal Sino que se pasó hablando Toda la noche Te juro Silvia Que sentía que había Alguien parado ahí Y papá le decía Sí, estoy de acuerdo Me parece genial Vamos, vamos Cuando él se despertaba Le preguntábamos Papi, ¿con quién estabas hablando? Con nadie Y a los poquitos días Mi papá volvió a recaer Y terminó falleciendo Con mi hermana Tuvimos la misma sensación Que fue alguien Que lo fue a buscar Y que él estaba De acuerdo en irse Así que En cierta forma Es una linda experiencia Porque nos da Un consuelo De pensar Que hay algo más allá Y que él ahora Está en un lugar mejor Y que puede ser feliz En otro plano Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Y quiero describir Una historia Que me pasó Cuando llegábamos De una fiesta Con mi señora Tarde Tipo 2 de la mañana Bueno, ya acostados Buscábamos el control Control remoto De la tele Dimos vuelta a la pieza Buscábamos por todos lados Incluso estaba Sinfrazada Era verano Bueno, ya cansados De buscar el control remoto Ya resignados A dormirnos Sin mirar tele Me acuesto yo primero Cuando bajo el brazo Para acostarnos En la cama Estaba el control remoto Abajo de mi brazo Es increíble Pero me pasó eso Yo no creo en esas cosas Pero fue increíble Una más Tuve que trabajar Casi 24 horas Así que en un momento Llegué a A irme a recostar Al sector de vestuarios Donde había unos bancos De madera Y bueno Me recosté ahí En el mismo sueño Me veía Yo que estaba durmiendo En ese lugar Y de repente Siento como que Me comenzaba a ahogar Y no podía despertarme Hacía fuerza Para despertarme En un momento Abro los ojos Y miro hacia arriba Como estaba Boca arriba Durmiendo Y veo que la La causa Esa de la asfixia De no poder respirar Era una vieja Un pelo blanco Muy fea Que me miraba Así hacia abajo Y tenía Las dos manos Apretándome el cuello Nada Hacía fuerzas Fuerzas Muchas fuerzas Para despertarme Pero bueno Logré ahí despertarme Y ya No apareció No estaba más Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Qué tal? Mirá Mi vieja Paseció de cáncer En los huesos Tenía metástasis ósea Y la verdad Que la doctora Me dijo Mirá Lo que aguante Su cuerpo Paseció un sábado 3 de mayo De 2014 Y el miércoles previo Mi vieja se levantó Anduvo re bien Imagínate Que le daban Morfina Por los dolores Ya estaba En el último paso O sea Era esperar Que Que Fallezca El miércoles Ese Ella se incorporó Se levantó Pidió Pidió helado Comió sándwiches de miga Todo lo que a ella le gustaba Jueves Estuvo más o menos Media dormida Viernes también Y el sábado falleció Así que En mi caso Este sería La mejoría de la muerte Hay más historias Hola chicos Soy Juliés Eiza Bueno les cuento Hace dos años atrás Fuimos de vacaciones O Uruguay Con mi novio A la casa De un pariente De él Fuimos cuatro Nosotros dos Y dos amigas Esa misma noche Que llegamos La chica dueña De la casa Donde nos hospedamos No estaba Se fue O sea Quedamos nosotros cuatro Y estábamos en el comedor Que está separado De la cocina Y comiendo Que yo riendo Mirando tele Y escuchamos Un ruido de llave La llave Cuando la apoyan Arriba de un vidrio Y en la cocina Hay una mesa Que es de vidrio Así que Nos quedamos Mirando entre los cuatro A ver qué había pasado Nos levantamos Y cuando fuimos A la cocina La llave estaba colgada No había nada Arriba de una mesa Pero los cuatro Escuchamos el ruido De la llave Arriba de una mesa Así que Nos quedamos pensando Qué fue lo que pasó Y de dónde salió Ese ruido Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Mirá En el cementerio de Santa Fe También se escucha en ruido ¿Me entendés? Y banda de gente Que hay un barrio al lado Dijeron que Vieron un par de personas Siempre salir Y entrar del cementerio Por la parte de atrás Que hay un río Que se llama El río Salado Que siempre entra Y sale gente Por ese lado ¿Me entendés? Toda de negro De blanco ¿Me entendés? Y que se escucha Ruido de cadena ¿Me entendés? Que lloran bebés Todo eso Nunca pudieron Nunca duraron Los que cuidan ahí Los de seguridad ¿Me entendés? Porque no aguantan la presión ¿Me entendés? Y a los nichos No se puede entrar de noche Dicen que no pueden entrar Por los ruidos Y porque le tiran las cosas Flores Vasijas Todo eso le tiran Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Mirá Mi historia Es algo complicada Yo desde que Soy chico Desde que tengo memoria Hasta los 18 años Todos los días Me despertaba con alguien Que me hablaba al oído En otro idioma Que no entendía Un día Por esas cosas Que era la vida Conozco a un chico En un club Y la mamá Era parapsicóloga Y me dijo Que yo tenía Una entidad Un efíritu Pegado a mí Que había pasado Cuando yo tenía Tres meses Y me dijo Pregúntale a tu mamá Que pasó Cuando tenía Tres meses Fui Obvio Le pregunté A mi vieja Mi vieja se puso blanca Y me dijo Que habían jugado Al juego En la copa En mi casa Y que habían Pedido Una señal Y cuando Pedían la señal Se cayó Una tabla Panchada Al piso Se quedó aquí Estaba dos segundos Y salió Despedida Y tiró La puerta De la habitación Donde yo estaba Durmiendo la cuna Tus historias En el aire Bueno Esto me pasó Ya hace Cuando mis hermanas Mi hermana eran chicas Debe ser Seis años Bueno Estaba lloviendo Con todo Yo en ese entonces Tenía el baño En el fondo Era un tramo corto Igual Donde estaba el techo Al baño En el fondo Está el baño Y atrás Hay un espacio más Que era de otro baño Yo salgo del baño Llego hasta el techo Y Escucho la voz De mi hermana La más chica Que me llamaba Del fondo Y yo medio Entrarre y salido Melani Que haces ahí En el fondo Vení para acá Y me llamaba Y me decía Vení Y llovía con todo Y Yo no me animaba Y no sé Como algo que me decía Que no vaya Entonces Me voy a la pieza A mi pieza Y Le pregunto a mi hermana A la otra Si estaba Melani acá En mi pieza Y me dice que sí Y toco la cama Porque eran esas camas Cuchetas Toco la cama Y ya estaba durmiendo Así que hasta el día de hoy No sé qué fue eso Dame una más Mi abuelo Cuando yo tengo 24 años Más o menos Aproximadamente Es 10 años atrás Mi abuelo Se fue a vivir a casa Por problemas de salud Y cuando nos sentábamos A comer Al mediodía Él nos contaba A mí Y a toda mi familia Que de noche A su cuarto Entraba un hombre Que tenía un sombrero Que no le veía la cara Que se quedaba parado Al lado de su cama Y que le estiraba la mano Como para saludarlo Cuando mi abuelo Le quería dar la mano Dice que el hombre Se la sacaba Y se iba caminando Por el pasillo Mi abuelo En los meses Se suicidó En el fondo de casa Se colgó De un árbol de tártago Nada Lo quería contar Porque Es verdad No es un No lo estoy inventando Ni nada Es algo Posta Lo que pasó Subió el volumen Porque hay más historias Buenas noches Bueno mi historia Sucedió en la provincia De Tucumán En la localidad De Tafiejo En el barrio De Villa Mariano Moreno En el año 1997 Resulta que Teníamos un amigo Que era muy allegado A la familia Yo en ese tiempo Era chico Tenía 10 años 11 Y este muchacho Era un poco mayor Tenía Más o menos 20 Era amigo de mi hermano Que tenía casi la misma edad Resulta que Este muchacho Tenía problemas Con todo el mundo Por una novia Que tenía Tenía problemas Con mucha gente Entonces Un día El muchacho Desaparece ¿No? Salió unas noticias Y todo Lo anduvieron buscando Por un montón de lugares Entonces Es un día Una noche ¿Va? Tipo 10 de la noche Para un verano Entro a mi casa ¿Sí? Y teníamos un pasillo Que daba para el fondo Y justo al final del pasillo En el medio del patio Del fondo Teníamos un árbol de higuera Una higuera gigante Grande Entonces cuando Entro a mi casa Voy en dirección Al fondo Y veo justo Bajo de la higuera Una persona Toda blanco Una persona Toda vestida blanco Entonces me asusté Porque lo vi justo Parado debajo de la higuera Era una silueta blanca Parada debajo de la higuera Entonces me asusté mucho Y Empecé a los gritos Llamando a la Mi viejo Mi viejo vino corriendo Lo vio Entonces cuando lo vio Mi papá tenía una escopeta Le gustaba mucho cazar Agarró la escopeta Con sus cartuchos Y salió corriendo Para el fondo de casa Cuando llegó al fondo No había nadie No había nada Nosotros teníamos Todo el fondo cerrado Todo el fondo tapiado No había nada Y La cuestión es que nunca Vio nadie Quedó ahí Al otro día A la mañana temprano Nos enteramos Que a este muchacho Que era amigo nuestro Lo habían matado Lo habían asesinado Bueno Lo habían matado Con un Estornillador Y bueno Una piedra Lo habían Roto toda la cara Salen las noticias En todos lados Pero bueno Fue algo que pasó en casa Y Quedó la sugestión Ya de por vida Tus historias en el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 Hola Héctor Mi nombre es Diego Bueno Quería comentarles Lo que me pasó una noche Yo trabajaba Hace un par de años En La estación De Subte La estación San Martín De la línea C Y bueno Era custodio De los talleres Donde están las formaciones A la noche Que Que Descansan ahí Y bueno Una noche Como todas Revisando Tipo 2 de la mañana Revisando las formaciones Que No estén pintadas Que grafitadas Porque generalmente Los grafitis Los chicos Gente se metía Para pintar las formaciones Bueno Como todos ya sabemos Y bueno Una noche Revisando Al tipo 2 de la mañana Veo como que Una sombra Como una persona A más o menos 200 300 metros Estaba caminando Sobre Las vías del tren Bueno Al acercarme Me pareció ver la vista Al acercarme Más cerca Yendo para ese lugar Veo Que la persona Sigue caminando Por las vías Lo cual Eso ya tenía 100 metros más Y ya no había más salida Hacia ningún lado Ya terminaba el túnel Y bueno Cuando me voy acercando A una distancia Más o menos De 10 metros Se observa Que era una persona Vestida de negra Todo de negro Con una capucha Y se veía de espalda Caminando Sola Y bueno Me voy acercando A medida que me voy acercando Le digo que se detenga Le digo que se quede quieta Que se detenga Y la persona esta Seguía caminando Seguía caminando No me daba pelota Seguía caminando Yo me voy acercando más A una distancia Ya de 5 metros Ya casi llegando A la persona Terminando Ya no había salida Por así en ningún lado Cuando me estoy acercando La persona esta Desaparece En medio de la pared Es como que Se sigue de largo Y se mete dentro De la pared Te juro que A partir de ahí No sabía que hacer Agarré Me di media vuelta Así como me di media vuelta Salí corriendo Y nunca más Pisé la estación esa Llamé al encargado Y le dije Que me cambien de lugar Así que bueno Quiero contarles Esto que me pasó En carne propia Y felicitarlos Por el programa En Twitter Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches Los escucho acá De El distrito De Malvinas Argentinas Bueno Mi historia es Una vez venía De trabajar Y como siempre Llegaba tarde Para tomar El último colectivo Que me dejaba En mi casa Llegaba tipo Doce y media Una Y me tomaba En Reviz Siempre Para venir Hasta mi casa Ese día No había remis Estaba con bastante demora Y la verdad No veía la hora De llegar Y yo para llegar A mi casa Tenía que Caminar por la Enfrente De un cementerio Y son como 4 o 5 cuadras Largas El cementerio Y Bueno Por miedoso Por cagón Caminaba De la mano De enfrente Del cementerio Y bueno Empecé a caminar Y hice Creo que una cuadra Y de la mano De enfrente Veo que venía Una chica Bastante Por lo que se veía Bien vestida Bonita El tema es que Bueno Seguí Con el celular Escuchando la radio Mientras caminaba Y De repente Miro así enfrente Como más o menos Calcule cuando la chica Iba a estar Enfrente mío Y miro así Para el frente Y no estaba Y yo así Como en un momento Así rápido Pregunté Que pasó En que momento Y cuando miro Para enfrente Enfrente mío Levanto la cabeza Me pasa por enfrente Y me traspasa el cuerpo Me quedé duro Helado No sabía qué hacer No quise mirar atrás No quise hacer nada Lo único que hice Fue caminar Que casi caminar Era un trote Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Te quería contar Algo que me pasó ayer Yo trabajo En un mercado No conocido El que todo el mundo Lo conoce Ayer Uno de los muchachos De seguridad Estaba bajando Los changos De la playa De estacionamiento Y entre todo eso Tuve una discusión Con una señora Bueno La discusión No pasó a mayor Pero después Este muchacho Vuelve al puesto De seguridad Y se le acerca A la misma señora Y lo empieza a señalar En forma de cuernos Y hablándole En guaraní Gritándole No pareció nada raro Nada más que Como un insulto Pero después Este muchacho Se empezó a descomponer De la nada De estar cagándose de risa Pasó a descomponerse Se empezó a poner pálido Se empezó a doblar todo De los músculos Le empezaron a doler Se lo tuvieron que llevar En ambulancia Y ahora está internado Escupe sangre No sé si es un gualicho Una brujería Algo Pero es totalmente rarísimo Nunca vi que pasara Algo tan rápido La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En La Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo estás? Me llamo Silvia Soy de Granbur Y casa Han sucedido Varios sucesos paranormales Pero uno de los últimos Que nos ha llamado la atención Fue cuando el año pasado Más o menos en principios de junio Compramos un duende Con mi nena más chica Porque a ella le gustaban y demás Bueno Lo colocamos al duende Ahí traía como un arito Para que esté colgado y demás Un día Estábamos por salir a la tarde Y mi nena me dice Mami Dice Se cayó una moneda Del borde de la puerta Digo ¿Cómo se cayó una moneda? Sí Se cayó una moneda De un peso O sea Cayó de la nada Digo Pero vos me estás jodiendo No Me dice Se cayó Bueno quedó A todo eso yo tenía un loro Pocos días después Se termina volando El loro Estaba como muy pegado a mí Muy tóxico Decía yo conmigo Bueno Ese fue un suceso De un día a la tarde A la semana más o menos Tipo tres y media A la mañana Viene corriendo A mi habitación Y me dice Mami Se cayó una moneda Del techo Digo ¿Cómo se va a caer Una moneda del techo? O sea Al principio pensé No sé Viste que uno a veces Agarra cosas y las deja En cualquier lado Pero no tenía sentido Entonces Dice Si se cayó Una moneda del techo Me lo muestra Era una moneda De un peso De esas chiquititas Y había caído Y me lo mostró Como estaba En el piso A todo eso Mi hija más grande Me dice Eso te pasa Por haber traído El duende Que se yo A los pocos días Yo estaba durmiendo A la madrugada Me desperté Tipo tres Tres y media Por ahí Y siento que en el comedor Silvan Yo tengo Loros chiquititos Que se llaman Ninfas carolinas Pero no silvan De la manera Que silvó Eso Todavía tenía el loro Pasaron unos días más Voy a buscar algo Al balcón Y el loro Me seguía Para todos lados Y en ese momento Que yo estaba Juntando las cosas En el balcón Siento como que Alguien le pegó Se asustó Y salió Pero despavorido Bueno Se me voló Fue un duelo terrible Porque lloré Días y días Y no lo volví a encontrar Más Como ese Otros Otros hechos También Como el sentir Que están subiendo La escalera Y no sube nadie O algunas veces Me he quedado Corrigiendo tareas De yo soy docente Y sentir que me dicen Silvia Bueno Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Son historias Verdaderas Bienvenidos a los que Se van sumando A nuestro programa A este ritual En pop 101.5 Estamos en vivo En la noche Paranormal ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Aló, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Martín Desde Bogotá, Colombia Hola Martín Bienvenido Gracias por escucharnos Queremos oír tu historia Bueno Son varias historias Son encuentros Cercanos De cualquier tipo Diría yo Bueno Desafortunadamente No han sido tan cercanos Pero sí los he visto Eventos Eventos Hermosísimos En el cielo Pues Obviamente Tiene que ver Con eventos Ufológicos Tal vez El más hermoso Que vi Fue En un pueblito Muy cercano Aquí a Bogotá En un sitio Donde nosotros Vamos a meditar Y después De la meditación Justo Sobre el horizonte Vimos un plato Muy brillante ¿Has de cuenta La luz LED Más o menos? Pero la luz Muy intensa Pero es esa luz Que Digamos No te afecta La visión Si no No afecta Los ojos O sea La mayoría De los destellos Luminosos Sobre todo Cuando son reflejo De algo Por ejemplo El reflejo Del sol O así Pues eso te afecta La visión ¿Verdad? O la luminarias De un carro O algo así Pero no Esto era muy brillante Y se movía muy lento Y digamos Que llegó un momento En que se detuvo Y se detuvo Por mucho tiempo Yo diría que unos 10 15 minutos Y después de eso Vio como Como un giro ¿No? El giro Digamos Como que fue Como cuando Como cuando Tú ves Ese Ese Circulito Esa esfera Que Que aparece Cuando uno Está esperando Que algún Programa De computador Este Funcionando Cuando está cargando Cuando está cargando Exacto Entonces dio ese giro Y se tornó Como naranja Y ahí desapareció Pero fue Maravilloso Héctor Fue maravilloso Maravilloso Fue hermosísimo ¿En qué lugar Perdóname ¿En qué lugar Puntual fue esto? Este es un pueblo Muy cerca A Bogotá Entre Subachoque Y Tenjo Que es muy famoso Aquí en En la sabana De Bogotá En Cundinamarca En Colombia Es muy famoso Este sitio Porque hay un cerro Que se llama Cerro de Juayca No sé Si tenga Si tenga Alguna relación Con eso Este cerro Es muy famoso Porque parece Que es una puerta Dimensional En donde Estos objetos Aparecen Y desaparecen La gente De hecho La gente En el pueblo Están muy acostumbrados A verlos A tener avistamientos En casi todas las noches De hecho Una cosa muy curiosa Hace un tiempo Hace unos años El póster oficial De la Secretaría de Turismo Del municipio Tenía un ovni En el En el logo Se incorporan Como algo Natural En función De que no da miedo Sino que forma parte ¿No? Como que forma parte También de la vida cotidiana Correcto Correcto Sí Pero muy bonito Espectacular Espectacular Una cosa maravillosa Yo había visto Alguno Te estaba comentando Uno en forma de diamante Pero muy muy lejano Que se escondió Atrás de una nube En un cielo azul Profundo Un azul Transparente De las siete y media De la mañana Pero este fue Espectacular Fue una cosa Maravillosa Realmente fantástico Gracias por compartirlo Con nosotros Vale Héctor ¿Cómo descubriste El programa? Bueno En Colombia Hay un programa Parecido De una emisora Pues muy popular Acá Y cuando tú buscas En el YouTube Muchas veces En el YouTube Te engancha Sitios Con la misma temática Y entonces Aparece La noche paranormal De Pop Radio Qué bueno Y me quedé Que enganchado Héctor O sea Espectacular Pozo es un capo La emisora Es muy buena La radio Es muy buena Las historias Son muy buenas El acento Es muy bueno Entonces Afortunadamente Me encontré Con ustedes Y creo que Ha habido Muchas noches En las que ustedes Han sido una gran compañía Bueno Ahora te tocó A vos ser protagonista Para toda la Argentina Te mando un gran abrazo Igualmente Un abrazo enorme Para usted Para todo El equipo De trabajo Para toda la República Argentina Y bueno Enganchado con la radio Un abrazo grande Chau 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 Saben ustedes que también Pueden escucharnos por YouTube En vivo En el canal de YouTube De Pop Radio Pop Radio 101.5 Grabados En mi canal de YouTube En Héctor Locutor Te metes en Héctor Locutor Suscribite a mi canal Que es gratis Hay un botón De suscripción Toca la campanita Para no olvidarte De nada Y ahí podés Escuchar Los programas viejos De la noche paranormal Y hacer maratón Héctor dice el mensaje Soy Gastón De Montserrat Mi historia es la siguiente Soy de Jujuy En el año 2008 Vine a Buenos Aires A buscar un futuro En ese momento Vivía con mi tía Una noche Tuve parálisis de sueño En ese momento Yo sabía Que estaba soñando Pero no me podía despertar Y fue cuando Empecé a desesperar Porque no podía moverme Yo dormía boca arriba Fue entonces Que se me apareció Una persona Que se sentó en la cama Yo podía verla Pero lo más impresionante Era que no la podía Distinguir tal cual Sus facciones Todo lo veía En blanco y negro Y borroso Lo único que pude distinguir Fue que tenía barba Y pelo largo En ese momento Empecé a llorar Y espontáneamente Dije en el nombre De Jesús Y esa entidad Desapareció Al otro día Cuando me levanté Había cenizas Por todo el piso De la habitación Nunca supe Qué fue Le quería decir Que yo tenía Una historia Con mi papá Y mi mamá Un día estábamos Mirando la tele Y bloqueaban la puerta Mi papá salió a ver Dido la vuelta a la casa No había nadie Otra vez Lo pillaba más fuerte Otra vez Esta vez Salió mi mamá Y mi papá Yo me quedé ahí adentro Yo vi a alguien Y yo lloré Porque era bebé Me acuerdo Hasta el día de hoy Y después Entraron Me dieron llorar Me calmaron Y otra vez Torpearon la puerta Esta vez salió Mi papá otra vez Y después de ahí No le vamos a ayudar Nada Pasó algo Re De miedo Dios Héctor y chicos Soy Ricardo De partido de Magdalena Una noche viajé A Mar del Plata La idea era ir al casino Solo un par de días Salí muy temprano Casi de madrugada Solo en mi auto A la altura de Chascomús Estaba haciendo dedo A un policía Miré bien Me dio confianza Estaba vestido Con el uniforme Así que lo subí Fuimos charlando Todo el camino De cosas de la vida Cuando llegamos A la entrada De Mar del Plata En la rotonda Me dice que lo bajara ahí Que vivía dos cuadras Para adentro Al bajar me dice Cuando vaya al casino Vaya de parte mía Yo trabajo ahí Dígale el de la mesa uno De la ruleta Que va de parte Del cabo Frailes Y juegue a estos números Va a tener suerte Esa noche fui al casino Fui a la mesa uno Me acerqué Y le dije al muchacho Que estaba en la ruleta Vengo de parte Del cabo Frailes Me miró y me dijo Que bien lo conoce Empecé a jugar Me acerqué nuevamente Y le digo Me dijo que juegue A estos números Esa noche gané mucha plata Cuando me iba Le dejo una propina Al muchacho de la ruleta Y le pregunto Cuando lo puedo encontrar Al cabo Freire Ya que me dio suerte Y le quería dejar Un poquito de plata El muchacho me mira a los ojos Y me dice El cabo falleció hace meses Tuvo un accidente A la entrada de Hechas Comús Héctor te juro Me quedé sorprendido Y a la vez No lo podía creer Mi historia es real Soy Ricardo Del partido de Magdalena ¿Qué historia? Dios Cuando los seres queridos O los fallecidos Aparecen Te dan una información Para que vos ganes plata Esto también pasa Muy seguido ¿Conoces alguna historia así? 11-27-84-1073 Dale ya Mándame el audio De Whatsapp O escribí la palabra Vivo y te llamamos Al Whatsapp paranormal 11-27-84-1073 O llamá Por teléfono O mandá tu audio Dale que queremos Ponerte al aire Historias paranormales Hola Héctor Muy buenas noches Mi nombre es Mariana Soy Rafael Calzada De Zona Sur Esto ya pasó Hace unos cuatro años Cuando todavía Se estaban armando mi casa Se estaban haciendo Fui la primera que subió Digamos Mi casa es de dos pisos Abajo viven mis abuelos Y en ese entonces Vivía mi papá con mis hermanos Yo fui la primera que subió Digamos Y se instaló Por así decirlo Una noche Eran como las Dos y media Tres de la mañana No recuerdo bien Yo estaba sola Completamente sola Escuchando música Con la luz prendida Y me acuerdo Patente Que escuché Que me golpeaban La puerta de mi habitación Yo pensando Que era No sé Mi papá Y era imposible Porque él Tendría que estar durmiendo ¿No? Después trabajaba Entonces Bueno No le di bolilla Al rato vuelven a golpear Salgo Y no había nadie Vuelvo a entrar a mi pieza Y escucho Que empiezan a correr Por todo el comedor Que al estar vacío Obviamente Hace eco Que iban Desde la cocina Hasta el comedor Corriendo 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 Mi hermano Me mandaba mensajes Diciéndome que dejara de correr Y yo no entendía Porque yo No estaba haciendo nada Entonces Yo asustada Ya para esa hora Y empecé a preguntar Quién era Y seguía escuchando Los pasos Hasta que en un momento Para Y escucho el ruido De la puerta De la cocina Que da Al patio trasero Y cuando me acerco Veo patente La figura De una niña Digamos De una criatura De más o menos Unos siete años Más o menos Y me asusté Yo no entendía nada Quedé completamente Paralizada Y esa sombra Se movió Digamos Como viniendo hacia mí Yo cerré los ojos Pegué un grito Abro los ojos Y desapareció Nunca entendí nada Y A día de hoy Que todavía tengo Un poco de miedo La radio está muy buena Muchas gracias Me encantan tantos chicos Escuchando pop A la noche De aflojen un poquitito Con Radio Disney Y que se caen Hijo de puta ¿Quién habla en vivo? Buenas noches ¿Cómo te llamás? Para que te escucho re mal ¿Cómo Jorge? ¿Me dijiste? Sí De San Fernando Ahí está Y te escucho mejor Jorge Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno esto pasó Más o menos Ya por los 90 90 80 80 Sí Yo Yo sería como una piba De los troncos de talar Partido Tigre Zona Norte Y Toda la noche Yo tenía que caminar Por la centro de 27 En aquel entonces Era Era todo Muy abandonado Muy pocas luces Mucha oscuridad De barrio Hasta donde yo tenía Que tomar el colectivo Tenía más o menos Una 25 cuadras Porque yo me venía Siempre tipo Dos y media A la mañana A tres Y bueno En una de esas tantas noches Empiezo a caminar Y A tres cuadras Adelante mío Sale una Sale una señora Que para mí Era una señora petiza Pero a medida Que iba caminando Yo veía Como que se iba Reformando el cuerpo Los brazos Las manos Y Y la intriga Y la curiosidad Me llevó a caminar Más rápido Y empecé A caminar Más rápido Y era verano Y yo me iba acercando Y ya estaba llegando Al acceso Norte Que es Es un puente Sí El puente tiene En ese momento Treinta metros Cuarenta metros Calcular que son Son dos vías Mano y contramano arriba Y vos pasás por abajo Y así acostado En la vereda arriba Veo como que La mujer Se manda para arriba Ella la tenía A cincuenta metros Y eso era oscuro En aquel entonces Ahora está todo Y del otro lado Se veían Muy pocas luces Que era la palabra De colectiva Entonces ya era Como las tres y media O las cinco de la mañana Y Y se me pierde La mujer En el Abajo Y bueno Yo agarré Y seguí caminando Por la vereda Cuando voy cruzando Por la vereda De frente Vino un auto Un colectivo No me acuerdo Pero ilumina Todo eso Lo que vino No lo vi nunca ¿Qué era? No era No era una mujer Era un bicho Era un No sé Un demonio Porque Se dio vuelta así Me miró Y se estaba comiendo No sé Un perro Uy Dios Pero lo que contás Parece una escena De película De zombie ¿Entiendes lo que es? Bueno Y me mira Yo te puedo asegurar Que Los 50 metros Que corrí Para A la parada De colectivo Había gente Yo creo que fueron No sé Segundo Me quedé sentado Con miedo Porque me quedé sentado Con miedo Y no salía Y no salía Y Yo no me quería ir Porque quería ver Que era Y había gente De ahí en la parada Gloria Cuando la mujer cruza Ya O sea Ya no estaba De forma ni nada Pero Miró la cabeza Me miró Y se senrió Yo quedé Y me quedé La piel de gallina Y siguió caminando Dios mío Y a los 20 30 metros Se da vuelta Me mire Y se vuelve Hasta el reír Y de ahí Nunca más Hice cruzar De noche Por ese puente Pero no lo vi Yo solo Con el tiempo Me fui enterando Que había gente Que lo veía Había gente Que veía A esa mujer Que aparecía Nunca más Nunca más Voy a verla Había andado Renunciando Sí En otros lugares También Me han pasado cosas Me han pasado cosas En casa De ese tipo Ahora normal Qué locura Che Te agradezco Que lo hayas compartido Y te mando Un gran abrazo Dale La vuelta Son unos genios Gracias loco Contale a todo el mundo Que pongan pop A la noche Por favor Así subimos más El rating Dale Dale Un abrazo Chau chau 11 27 84 1073 Ayúdennos Si te llaman de IVOPE O te mandan la encuesta De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Yo escucho la pop 115 Lo mismo Si me quieren recomendar Un himno paranormal Una canción Que debe sonar Recomienden por Whatsapp Qué tema tiene que estar En la playlist paranormal 11 27 84 1073 Yo tengo una Para la playlist paranormal Héroes del silencio La chispa La chispa adecuada Lunes y seguimos recibiendo tus mensajes al 11 27 84 1073 Y tal como te adelantábamos al principio de nuestro programa El tema del día es La maldición de Superman Comenzamos a meternos de lleno En esta historia Vamos a contarte sobre 5 actores que tuvieron que encarnar a Superman Y 5 actores que de una u otra forma atravesaron una maldición Suicidios Accidentes Fracasos profesionales Y un poco más En la lista de estos 5 actores que hicieron este personaje Comenzamos con el primer Superman El Superman de 1948 Hablamos nada más y nada menos Que de Kirk Allen Muchos de ustedes del otro lado lo recordarán Porque fue el actor que protagonizó las dos series de televisión Cada serie tenía 15 episodios Hablamos de Superman en 1948 Considerada la serie de mayor éxito de todos los tiempos Y también protagonizó Atom Man vs Superman La de 1950 Que era la miniserie más taquillera Debido al alto costo de los efectos especiales El primer intento por llevar al hombre de acero a la pequeña pantalla Tuvo que tirar de los dibujos animados para poder volar Superponiendo en ocasiones la imagen real con la animada Muchos fans de la época Se enojaron Porque su personaje favorito Nunca volaba Y aunque este actor Kirk Allen El primer Superman Le ofrecieron continuar Como con este personaje en el cine El actor dijo que no Después de este no Nunca más se supo de él Hasta el Superman de 1978 En el que protagonizó un cameo especial Como el padre de Lois Lane Pero nada más Podemos decir que para él Su carrera se vio Envuelta en un gran fracaso Después de este primer no A un Superman Enfermó de Alzheimer Y falleció A los 88 años En el más absoluto anonimato El segundo actor del que te vamos a hablar Es George Reeves Y este tal vez lo recuerdes también El primer Superman de cine Se estrenaría con Superman Y los hombres Topo Hablamos del año 1951 Y siguió haciendo Al hombre pájaro Vamos a decirlo Durante seis temporadas En las aventuras de Superman Entre 1952 Y 1958 ¿Cuál fue la maldición En el caso de George Reeves? Bueno Con la muerte de este actor En extrañas circunstancias Comenzó lo que se daría a conocer Como la maldición de Superman Nunca quedó claro Si Reeves De 45 años En ese momento Se suicidó De un disparo En la cabeza O fue Asesinado Por una ex amante A la que paradójicamente Le dio Todo su patrimonio Por supuesto Corrió el rumor De que En verdad Se había suicidado Debido al encasillamiento Que había sufrido Durante su carrera Como actor No podía salir De interpretar a Superman No lo contrataban Para otra cosa Y esto Le habría provocado Una gran depresión Incluso Y este es el punto Para mí Más llamativo Es la hipótesis Que comentaban Muchos medios En ese momento Que sugirieron Que Reeves Había saltado Por la ventana Creyendo que podía volar Estamos haciendo Un repaso De los cinco actores Que hicieron Superman Y tuvieron Alguna tragedia En sus vidas Incluso La muerte ¿No? Como te acabamos De contar El que sigue Es Christopher Reeves Con él Superman Alcanzó Su máxima popularidad Reeves Protagonizaría Cuatro películas El taquillazo Superman 1978 Y sus siguientes Entregas No menos populares En el 80 En el 83 Y en el 87 Al contrario Que Su antecesor Con el que Casi compartía Apellido Christopher Reeves Continuó Protagonizando Films Más alejados Del papel Que le habían Hecho Famoso Hasta que En 1995 Montando Un caballo Se cae Y Después de Ese accidente Terminó En silla De ruedas Con respiración Asistida Y fracturándose Dos vértebras Cervicales Premonitorio O no Pero en cualquier Caso Dato Escalofriante HBO Había estrenado Solo una semana Antes Libre de sospecha La película Quizá te acuerdes En la que Este actor Encarnaba A un detective Que se quedaba Paralítico Tras Recibir Un disparo Reeves Moriría A los 52 Años Tras Entrar en coma Por un ataque Cardíaco Y por si Por si Esto fuera Poco Años Antes En 1990 La actriz Margot Kidder La Louise Lane Más carismática Tuvo un accidente De coche Que la Recluyó A una silla De ruedas Durante Dos años Kidder Bipolar Aunque Diagnosticada Tardíamente Fingió su muerte En 1996 Convencida De que su marido Y la silla Querían asesinarla Tras pasar Por el psiquiátrico Volvió a hacer Cine y televisión Apareciendo En Smallville Esta serie Que narra La juventud De Clark Kent Antes de Convertirse En un super Hombre Se convertiría En el último Trabajo De Christopher Reeve Cerrando Una especie De Vamos a decirle Singular Ciclo Otro de Los actores Del que Te vamos a hablar Es Dean Cain Batió Récords De audiencia Con la serie Lois y Clark Las nuevas aventuras De Superman Ya Hablamos Del año 1993 Y hasta 1997 Cuatro temporadas Junto A La mujer Desesperada Terry Hatcher Haciendo de Louise Lane Claramente Y la maldición Aunque No ha parado De trabajar Dean Cain No ha vuelto A destacar Ni en cine Ni en televisión También apareció En un episodio De Smallville Y Como un guiño A los fans Más o menos Como hizo Kirk Allen Interpreta Al padre adoptivo De Supergirl En la serie Protagonizada Por Melissa Benoist Cuando Terminó La serie Este actor Estuvo A punto De intentarlo Con Tim Burton Pero el proyecto No pudo salir Adelante Hablamos De otro Fracaso Profesional Para pensar Y el último Actor Del que Te vamos a hablar Es Brandon Ruth Si se acuerdan Es el de Superman El Regreso En 2006 Volvía A nuestras Salas de cine Este Superman Este personaje Carismático De DC Comics Mucho ruido Y pocas nueces Le vamos a llamar A esta maldición Porque el Superman Que todos esperábamos No era este Su extrema sensibilidad Defraudó A todo el mundo El entonces Desconocido Brandon Ruth No retomó Nunca más El papel Se perdió Se perdió En roles Secundarios Reapareció En alguna ocasión Pero siempre Encasillado En series De superhéroes O en roles Que pasan Casi Desapercibidos Como Los que El que le tocó Interpretar En Arrow Legends Of Tomorrow Por ejemplo En ambas En el rol De Ray Palmer El átomo Nunca pudo ganar El lugar Protagónico Otra vez Y tampoco Pudo salirse Del encasillamiento En el que En el que Los espectadores Y también Los directores Obviamente Lo habían Instalado Otro fracaso Profesional Hasta acá El repaso Por cinco De los actores Que interpretaron A Superman Y casualidad O leyenda Leyenda Maldita Para aquellos Que pasen Por este personaje Tendrán suerte Los actores Que siguen Y les toque Interpretar Este papel Escribinos Contanos Tu historia Paranormal 11 27 84 1073 Hasta la medianoche Con Héctor Rosy Hacemos La noche Paranormal Acá En Pop 115 Estás en la Pop Escuchando A Héctor Rosy Hasta la Medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Noche Paranormal 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 Llegó el momento De escribir En Twitter Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la Historia Central Estreno Numeral De 2024 Pop Radio Dale Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la Historia Central Estreno En este Superlunes 14 de febrero Del 2022 Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia Real de Una palabra Suya Bastará Para maldecirte En primera Persona Lo que les voy a contar No es reciente Es algo que me pasó Hace más de 30 años Quiero suponer Que las ganas De largar todo Me vinieron Justo ahora En esta época Donde la muerte Hace de las suyas Digo esto Porque sinceramente Hasta hace no mucho Recordar algo De esos años Me ponía Los pelos De punta Año 1985 Ciudad de Córdoba Era yo Un pibe De veintitantos años Que se las rebuscaba De lo que sea A mediados De ese año Me ofrecieron El puesto de sereno En una fábrica Embasadora De sifones De soda Varios conocidos Me habían avisado Que el lugar Tenía mala fama Yo entendí Mal la cosa Creí que hacía Referencia A delincuentes Y pensé Que con una pistola Bastaba para Ahuyentar a los rateros Ya en la entrevista La cosa pintó Bien rara El encargado Me preguntó Con quien vivía yo Si tenía familia O si estaba acostumbrado A trabajar bajo tensión Le pedí que me explicase mejor Con una media sonrisa El entrevistador me dijo El sereno anterior Tuvo un ataque de nervios Pero no se asuste A usted lo veo seguro Me ordenaron que hiciese Estas preguntas No más Obtuve el puesto La primera noche allí Fue bastante tranquila Yo caminaba Mientras iba silbando Y meciendo la linterna La fábrica tenía tres pisos Estaba en el segundo Cuando escuché algo Vi como un sifón vacío Caía rodando por las escaleras Desde el tercer piso Aquello era rarísimo Ya que allí estaba La parte administrativa Y generalmente los sifones Se apilaban abajo Fui a investigar Subí mientras alumbraba El camino delante de mí Vi que en una de las oficinas La luz estaba encendida Me acerqué Una sombra pasó por delante De la puerta Di una orden Mientras intentaba en vano Abrir la puerta Para la cual Yo no tenía llave ¿Quién está por ahí? ¿Sali nomás? En ese instante La luz se apagó Rápidamente bajé las escaleras Salí y fui a revisar Las ventanas que daban a ese piso Estaban todas cerradas Nadie podía haber entrado Al día siguiente Comenté lo sucedido Nadie parecía alarmarse Es más Uno me dijo Ya lo vas a conocer a Bernardito Esperá nomás No quise preguntar nada más Yo pensaba que me tomaban de punto Por ser el nuevo Pero me iba a equivocar A Bernardito Lo conocí un mes más tarde Yo estaba en el primer piso Cuando escuché pasos y murmullos Viniendo del segundo Subí las escaleras Divisé a alguien Caminando en círculos Así que apuré mi pistola ¡Quito ahí! ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? Me fui acercando Cuando la luz de mi linterna Alumbró la figura de aquel tipo Pude verlo mejor Era una persona de baja estatura Ropas de color marrón Por ese cuello blanco Me di cuenta que se trataba de un sacerdote La linterna se me cayó al suelo Cuando le vi la cara Tenía las orejas mutiladas Los ojos en blanco Y la boca cocida Mediante puntadas poco cuidadas Me agaché a recoger mi linterna Y cuando volví a mirar Ya no estaba De ahí en más Mis rondas se limitaron A sentarme en una silla En la planta baja Sabía que los ruidos que escuchaba No eran producto de ladrones Pero otra noche Me vi forzado A subir corriendo Estaba sentado Leyendo una revista De pronto El pequeño foco Que estaba encima mío Comenzó no solo a titilar Sino también a balancearse Una pila de sifones Que estaba un poco más atrás Se desplomó Me di la vuelta Allí había una sombra Tenía apariencia Como si fuese la silueta De una persona de dos metros Me quedé petrificado Sentí que debía huir En dirección contraria Así que subí las escaleras corriendo Cuando llegué al segundo piso Me encontré con el fantasma De las orejas mutiladas Miré hacia atrás La sombra se estaba acercando En ese momento recordé algo Al ayudante sordomudo del zorro Le decían Bernardo Miré al fantasma Y vi que me hacía señas Para que me tapase los oídos Sin pensarlo mucho lo hice Introduje ambos dedos índices En mis cavidades auditivas La sombra por fin llegó hasta mí Me estaba diciendo algo Pero debido al tapón que hice Solo oía palabras distorsionadas Me quedé allí Congelado La sombra se me puso enfrente Como una pared de oscuridad Mis labios comenzaron a moverse involuntariamente Recordé la boca cosida de Bernardo Y sin esperar a que esa cosa diabólica Me obligase a decir algo Cerré los ojos Me mordí la lengua Hasta hacerla sangrar Cuando volví a abrirlos Ya no había fantasmas cerca mío Yo sabía que tenía que descubrir Qué mierda estaba pasando en ese lugar Días más tarde Quise preguntar por el sereno anterior Pero solo recibí preguntas esquivas Me decían que era del interior Pero que no podían darme su nombre Y cosas así Finalmente conseguí que uno de los tipos Que manejaba los camiones de reparto Me dijese algo Si prometía guardar el secreto El sereno anterior de apellido López No era del interior Sino de un barrio más lejano Era cierto lo de la crisis que tuvo Pero nadie me dijo que el tipo Casi salta del techo de la fábrica Lo mandaron a su casa Dicen los vecinos que durante toda aquella noche Escuchaban corridas y gritos en la casa Como si López Estuviese fajando a toda su familia Antes de que alguien llamase a la policía Una explosión sacudió la vivienda En el incendio Pereció la familia del sereno Y los que vivían al lado Según las autoridades Explotó una garrafa Saber todo eso me produjo una conmoción Pero estaba dispuesto a hacer algo Busqué por aquí y por allá Hasta que dé casualidad Una noche en un bar Escuché a un viejo Contando historias locales Le conté lo que me había pasado Pareció interesado Y me prometió investigar No fue tarea fácil Durante siete meses Fui a ese bar para hablar con él Hasta que por fin una noche Me entregó una hoja manuscrita Me dijo que se la había dado Un señor nonagenario Que vivía en el geriátrico Decía lo siguiente Hay un hombre que no puede ser oído o nombrado Muchos siglos atrás En el terreno había una finca No sé qué habrán hecho Pero la cosa es que allí Terminó acechando un demonio Todos los que allí habitaban Terminaban enloqueciendo La casa quedó en abandono Hasta que un sacerdote valiente De la orden de San Benito Fue a enfrentarlo Dicen que el tipo se arrancó las orejas Y se cosió la boca Para enfrentar al demoníaco ser Esto era para evitar oír o repetir su nombre Dicen que fue una batalla fiera Como la que iba a tener en el futuro San Pío El sacerdote fue revolcado y golpeado varias veces Cuando por fin estaba por hacer la bendición final Dicen que sintió un hormigueo en la pierna Incauto bajó la vista Y vio como su propio pie Del cual manaba sangre Escribía un nombre con la punta del dedo gordo No tuvo más remedio que suicidarse No sin antes realizar un sello Para mantener al demonio en ese lugar Al menos durante un tiempo Luego de recibir la información No lo pensé mucho más Al otro día aproveché que tenía jornada libre Y fui a realizarme un tatuaje Me hice el símbolo de San Benito en el pecho Asistí a la iglesia Me puse en gracia de Dios Y la noche siguiente Fui a enfrentar a ese demonio En esa ocasión no volví a ver a Bernardo Subí hasta el último piso Cuando la sombra ya estaba próxima Me saqué el tapón que usualmente llevaba en los oídos Miré de frente hacia esa oscuridad Y con fuerzas grité Y mis palabras retumbaron por toda la fábrica Acá estoy Pero te aviso que estoy con Jesús No te tengo miedo La sombra vino rápidamente hacia mí Me dijo su nombre Que no voy a repetir por este medio Sentí un calor abrasador por dentro Como si tuviese fiebre interna Me desabotoné la camisa Y puse la mano en el pecho Sobre mi tatuaje Recé sin parar Sentí esa cosa revolverse dentro mío Como si estuviese sufriendo Vomité una cosa de aspecto verdoso Y me desmayé Me encontraron al otro día Y me llevaron al hospital Pasé varias semanas en cama Pero me recuperé Gracias a Dios En la fábrica No volvieron a suceder cosas extrañas Creo yo también Que el fantasma Al que apodaban Bernardo Pudo descansar en paz Espero que crean al menos algo de mi historia Sepan Que el mal existe Como ese demonio Que con solo saber su nombre Puede maldecirte Sepan que también Van a poder encontrar ayuda en Dios No teman Creo que fue su gracia La que me hizo tener fuerzas Para contar esta historia En estos tiempos tan duros que vivimos Nunca hay que olvidar Lo que nos dijo Cristo Bueno Mucho ya hablaste vos Ahora me toca a mí Este se cree que me pudo derrotar Con ese tatuaje Estaba durmiendo nada más Esperando el momento Ahora estoy ante miles de personas Sepan que no soy un demonio Soy algo peor Vengo de muy lejos Y de hace tiempo Presten atención Me llamo Shaot Soy aquel que Con una palabra suya Bastará para maldecirte Esta historia es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra Bueno Te quería contar Una historia que me pasó Cuando mi nene era chiquito Él tenía aproximadamente Tres años Yo y él nos habíamos quedado solos en la casa Mi mamá no estaba Porque se habían ido de vacaciones Y bueno Nos quedamos solitos los dos Era más o menos 11 de la noche Ponerle Y yo me voy a bañar Y tengo la puerta del baño La cocina Y la puerta de la habitación de él Estaba justo la cocina Y se veía mi puerta del baño Cuando salgo de bañarme Mi nene chiquitito me dice Mami ¿Quién era la señora Que estaba en la cocina? Y bueno Obviamente que no había nadie En el lugar Hasta el día de hoy Le sigo preguntando Que ya es grande Tiene 19 años Y le sigo preguntando Si se acuerda de eso Y sí Se acuerda Tenía tres años Pero se sigue acordando Bueno Muy linda la radio Los escucho Desde hace muy poco Pero Nada A veces me da mucho miedo Pero sigo escuchando igual Un beso Hola Héctor Soy Gustavo de Guernica Te quería comentar Lo que me había pasado antes Yo trabajo en el Remi ¿Viste? Tenía que buscar un pasajero Tres y media de la mañana El cementerio de Guernica Que es todo alambrado Se ve todos los nichos Cuando llego al domicilio Hasta el fondo Pasando al cementerio Levanto al pasajero Cuando estoy volviendo Mirando los nichos Veo una persona Toda de blanco De espalda Flotando en el aire Freno Pero procedo un poco Para atrás Para ver si era de verdad O me imaginé Y el pasajero me dice ¿Qué haces? Y me dice Mirá Y yo le muestro Uy Vámonos 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 Por Dios Y ahí me di cuenta Que la verdad La verdad que impresionante La radio está muy buena Héctor Es un genio Héctor Rossi En la Pop 101.5 Yo me pongo en el lugar De los choferes De remis De taxi Que a esta hora Ponele Te mandan un viaje A buscar a alguien A las puertas del cementerio Te la regalo Es raro, ¿no? O al revés Que tomes un viaje Y que el destino final Sea un cementerio ¿Te pasó? Como le pasó al amigo 1127 84 1073 Dale que está abierto El WhatsApp paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamás? Sí, mi nombre es Fernanda Hablo de Rosario Hola Fernanda Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Sí, tengo dos historias Una Les mostré Les pasé un video Después estaría bueno Que lo vean Dale Es sobre un silbido Misterioso Que hay acá en el barrio Hace ya años Y bueno No sabemos de qué es Pero bueno Le pasé imágenes Y después La otra historia Es Hace muchos años atrás Yo había venido de visita A Rosario Yo en ese momento no vivía acá Y me quedé a dormir A la casa de mi mamá Estábamos durmiendo Con mi hermano En la habitación Y a mí me da la sensación De que a los pies de mi cama Hay algo O sea No veo nada Estaba todo oscuro Pero viste Cuando sentís Que hay algo Sí Bueno De repente Me da la sensación De que ese algo Se mueve Para donde está mi hermano Sí Y bueno Y en ese momento Que mi hermano Estaba durmiendo Profundamente Se despertó Saltó a mi cama Y empezó los gritos Dios Y justo tu perro Empezó a ladrar ahora Mientras contás esto Justo mis perritos Están ladrando Bueno Pero fue un escándalo Y vinieron mis viejos Y estuvieron ahí Asistiendo No había nada Pero Fue muy loco Que mi hermano Durmiendo Sintiera lo mismo Que había sentido yo Como que había algo Ahí Dios Él dice que sintió Que lo tocaron Y llegaron a ver algo O solo la sensación De presencia No, no, no Fue solamente la sensación Y lo raro Es que yo estaba despierta Ponele Pero mi hermano Tuvo la sensación Estando durmiendo Claro Y en esa casa Pasó algo Falleció alguien Sí Ah, a ver Contame Sí, sí, sí No, en esa casa Esa casa la compra mi abuela Pero se la compra un señor Cuando sale de la cárcel Porque había matado a la mujer Ay, Dios Dios Bueno, ahí ya tenés un porqué Y después me dijiste Que tenés otra historia Sí, la otra historia Es sobre un video Que les mandé Yo, bueno Vivo acá en Rosario de nuevo Y se escucha siempre un silbido Es un silbido sostenido Permanente He salido a la calle A ver de dónde venía En ese momento Que grabé el video Se escuchaba todavía de madrugada Pero ahora Lo que estuve de vacaciones Pude escuchar Que se escucha Como a la hora de la siesta Si lo pueden pasar Es un silbido sostenible Escúchame Lo tengo acá en el Whatsapp Paranormal Lo tenemos ahí el video Sí, sí lo pasé al Whatsapp Es un silbido sostenido Que no Es raro Y dura horas Uy, lo vamos a buscar Para compartir con la gente Escúchame ¿Y vos cómo nos descubriste? ¿Hace cuánto que nos escuchás? Por Noelia Custodio Qué buena onda Noelia es una genia Sí, es una genia Y me hice fan Y sabes cómo estoy militando La otra noche pop Vamos carajo Vamos carajo Bueno, che Nos ayudan un montón Nos ayudan un montón Contándole a todo el mundo Te mando un beso grande Bueno, un beso grande Chau, chau Chau, chau Últimos minutitos Antes de llegar a las 12 de la noche En la República Argentina Que genia Noelia Custodio Mándenle un beso En este super lunes 14 de febrero Día de los enamorados Paranormales Día de los paranormales 11 27 84 1073 Para hablar en vivo conmigo Llamás directamente O mandás la palabra vivo ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Fabián ¿Cómo? Fabián, Fabián Fabián, bienvenido Te escuchamos Fabián, querido Sí Yo quiero contar Yo trabajé en un hospital De Capital Sí Con gente de PAMI Y siempre trabajaba De madrugada Y estaba en una parte Donde se hacían las resonancias Las tomografías Y un día A las 3 de la mañana Más o menos Viene un hombre En invierno Vestido con un tapado Buscando Una Un informe De una resonancia Le digo Disculpenme el señor Pero el horario de entrega Es de 9 horas En adelante Hasta las 2 de la tarde No, pero hacerme la gauchada Que yo quiero verlo Eso Y Bueno Yo Con buen hombre mayor Y todo Lo que tenía Llamativo Que era muy pálido Y todo Igual antes Yo me Imprimí El informe Por duplicado Porque cuando venía Mi jefa Le iba a informar Y le di el informe Me quedé Yo tenía A las 7 Me quedé hasta las 9 Y Llamé por teléfono Hace el número Que figuraba En la Vicha que tenía De infección Y el hombre Se había muerto Hacía 2 o 3 años Ay, ay, ay Y vos interactuaste Como si el tipo Estuviera de carne y hueso Vivo Sí, sí Es real Hasta el día De un acuerdo Gracias por compartirlo Y cuando venían Estos compañeros Le dije Sí, bueno No querían nada Pero bueno Eso me pasó a mí Y es real Gracias, loco Te mando un abrazo Igualmente Chau, chau Qué historia fuerte Es este súper lunes 11 27 84 1073 Dale que nos vamos Héctor, buenas noches Mi nombre es Romina Hablaban el viernes De fallecidos Te cuento algo Que me pasó Mi bebé tenía Aproximadamente 9 meses Allá por 2016 Mi abuela falleció El 1 del 3 del 16 Un día estaba durmiendo Con mi bebé Y cuando despierto Me asusto Porque lo encontré En el piso Sobre almohadas Es el día de hoy Que le agradezco Por haber puesto Esas almohadas Porque sé que no estaban ahí Si caía al piso Iba a ser muy grande El golpe para un bebé Tan chiquito Mi abuela tenía locura Por él Fue y es Nuestro ángel De la guarda Para siempre Te mando un abrazo Mi historia es real Hola, buenas noches Voy a tratar de ser breve Cuando era chica Hace como más de 30 años atrás En mi casa Escuchamos Más o menos En el mes de agosto Que de la caja Donde mi mamá guardaba El arbolito de navidad Y todos los recuerdos navideños Empezaron a sonar En la madrugada Las tarjetas Que en ese momento Se regalaban Tarjetas musicales Con el sonido De la melodía navideña Bueno, eso no me lo olvido más Porque fue desesperante La búsqueda De esas tarjetas Y cuando las encontramos Tuvimos que romperlas Para que dejara de sonar Porque aunque estaban Digamos cerradas Sonaban como si fuera Que estaban abiertas Entonces, bueno Eso me acuerdo Y otra situación Que pasó también Cerca de esa época Yo estaba estudiando Y era la madrugada Así como una de la mañana Yo seguía terminando Un trabajo práctico Para la secundaria Y escucho de la habitación De mi mamá Que estaba acomodando Los cajones y la ropa Y yo tenía la tele prendida Pero con el volumen bajo Porque estaba haciendo Un trabajo práctico Para la escuela Entonces, en un momento Era como mucho Que ordenaba ropas Y cajones Y cerraba Entonces me acerco A la habitación Y la veo que estaba Profundamente dormida Prendo la luz Y rápidamente me acosté Apagué todo Me metí en la cama Y le comenté Porque dormíamos Compartiendo la misma habitación Y le comenté Que había escuchado eso Y digamos que Lo hablamos un tiempo Y después quedó Como un secreto Algo, digamos Entre las dos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Qué de historias ¿Quién habla por teléfono? No Ah, bueno No se encuentra disponible No está disponible Le mandamos un beso grande Señoras y señores Con estas historias Yo les propongo a todos Y a todas En este super lunes 14 de febrero de 2022 Salir Del clima paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Héctor Llegué a las 12 con vos Soy cuidadora Y estoy sentada Con el abuelo Escuchando la radio Un saludo Saludos a todos Quien llega a las 12 de la noche Hola Héctor Te escucho todas las noches Buenísima la radio Soy Cintia de Montegrande Gracias Cintia Hace años que te escucho Llegué hasta aquí Hasta las 12 Gracias Cintia Clima paranormal Quien habla por teléfono Hola buenas noches Sí buenas noches ¿Cómo te llamás? Estás al aire Hola buenas noches Bueno Paranormal ¿no? Paranormal Normal 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 ¿Cómo te llamás? ¿Qué hacemos? Ah es una Perfecto Héctor, Héctor Llegué a las 12 Héctor Llamame Héctor Cuando quieras Tengo una historia Para contar Quien llegó a las 12 de la noche De este super lunes 11 27 84 1073 Mandame tu audio Tu video por Whatsapp 11 27 84 1073 Héctor Yo llegué a las 12 de la noche Con vos Quiero tu video Quiero tu audio El Whatsapp paranormal 11 27 84 1 073 Yo llegué Héctor Llegué a las 12 Saludos Hola Héctor Saludos de Salta Capitán Llegamos a las 12 Vamos Salta Hola soy Mía De Suárez Llegamos a las 12 Con mis abuelos Vamos Mía y tus abuelos Héctor Todas las noches corriendo Atrás del camión de basura Llegamos a las 12 Vamos laburantes Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Hola Juan de Rosario Taxista Te escucho desde siempre Mi primera historia que escuché Fue el payaso Chalequito Allá por el 2015 Y de ahí me quedé con vos Todas las noches Cuando se llama Otras noches Para lo normal Y bueno Me gusta mucho Lo disfruto Me pone la piel de gallina Así que te voy a dar un abrazo Sos crack loco Y a toda la gente Que componemos A gran familia Somos una familia loco Milita la noche paranormal Contale a todo el mundo Que de lunes No sé en que idioma Lo estaba diciendo Paranormal Contale a todo el mundo Que de lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Estamos en la pop Si te llaman de Ibope Los amiguitos de Ibope Que este último mes Subimos de nuevo Vamos por más guachina Tenemos que ser número uno No nos conformamos con menos Si te llaman de Ibope O te mandan la encuesta por mail Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Todo el mundo con la pop Hola Héctor ¿Cómo ya? Hola buenas noches Hola buenas noches Hola Héctor buenas noches Mi nombre es Matías Guzmán Nosotros con los chicos Te escuchamos todas las noches Con mis hijos Y respecto de Yo a veces que escucho Gente que habla en contra De la Umbanda Gente que habla en contra De los EYU Y yo estoy del otro lado Por ahí yo Estando en esa religión Puedo corroborar Absolutamente todo lo contrario Siendo que las entidades Las energías Todo lo que en ellas transcurre Son puramente blancos Digamos No hay energía oscura El otro día estaba escuchando A un muchacho Que se le había aparecido La muerte en la casa Y que enfrente Había un templo Umbanda O sea No tiene nada que ver Una cosa con la otra Gente que por ahí habla Porque escuchó Y eso no está bien Porque para hablar Hay que informarse Eso por un lado Y por el otro lado Está muy bueno Que pasen metal El otro día Estaba escuchando Una canción de metal Y que ahora escucho Rammstein Cada día Está mejor el programa Un saludo y un abrazo Bueno loco El programa lo hacemos Entre todos Me copa este mensaje Porque me da pie A decir dos cosas La primera Tenés razón No todo lo Umbanda Es negativo Como no todo lo O sea Acá a veces se mezclan Los conceptos De brujería Magia negra Umbandismo No tiene nada que ver Una cosa con la otra Por eso está bueno Que si hay alguien Que cuenta Que da su opinión Y vos no estás de acuerdo Que también puedas Plantear lo contrario Esto es lo rico De la noche paranormal Que no es un programa De historia de fantasmas Termina siendo hasta Un hecho cultural Educativo Entretenido Eso por un lado Por el otro Ayúdenos ustedes Con los temas Que quieran que suenen Que querés que suenen En la noche paranormal Nosotros tenemos un criterio Y lo ponemos al aire Pero vos podés ayudarnos Con el tuyo De hecho A ver Esto funciona así Vos sos el que nos escucha Si la mayoría dice Héctor Vayamos por acá Vamos a ir por ahí Porque eso inevitablemente Va a venir reflejado En más audiencia Más rating Por eso depende de vos Que música querés que suene Te gusta que vayamos Por el lado del metal Que bandas recomendás Que artistas Mandame un whatsapp Pero mandamelo en serio No te cuelgues Mandame si querés Escribime ahora Al 11 27 84 1073 Héctor poné tal tema O tal canción O tal banda Tiene que sonar 11 27 84 1073 Es 11 27 84 1073 Recomienden por favor No hay problema Adelante Héctor Soy Juan de Aldobón Llegué a las 12 Y se me para normal Bueno Héctor Hasta las 12 Siguiéndote como siempre Diego Isaé De Bursaco Chau chiquillos Hola Héctor Hola Acá te hablamos Con la serie de Florencia Barilla Vamos Barilla Podemos escuchar Lo escuchamos Porque tenemos un chiquito Que le agarra miedo Pero al principio escuchaba Y ahora le agarro cabazo Pero la radio está re buena Esta historia es real Vamos loco Héctor Nosotros llegamos Hasta las 12 con vos Escuchándote a full Acá en mi casa Excelente lo que yo Llegamos a las 12 Muy bien loco Hola Héctor Llegué a las 12 Perfecto Dale que nos vamos Estoy esperando que termine Para ir a dormir Bueno Vesinos Soy Erika de Villaboz Hola Erika de Villaboz Estoy acá con mi marido Sebastián Hola Sebastián Estamos escuchando Todos los días De 8 a 12 Y paranormal Un capo Héctor Un capo Che Mándenme por favor Síganme en Instagram En arroba Héctor Locutor Tengo la tilde azul Por favor Que quiere decir Que está la cuenta verificada Seguime ahora En arroba Héctor Locutor Y decime Héctor Yo te sigo desde hoy El día de los enamorados ¿Cómo fue la cena El día de los enamorados? Hay muchos que están pegando La vuelta ahora Hay muchos que fueron Con la amante Hola Héctor Vuelve la foto Tengo muchas ganas Estamos comiendo una picada Con Norma Vamos loco Mucha mierda para hoy Como siempre El mejor programa De la República Argentina Vamos guacho Un abrazo grande A todos los oyentes Y a todo el equipo ahí Que la verdad Impresionante Ayer fue una noche maravillosa También Otro día Muy muy agradable Para compartir Con la paranormal Vamos guachines Hola de vuelta El Tano El Tano Reportándose Para la paranormal Héctor querido Te quería pedir un favor Mandar un gran abrazo A toda la gente Que está privada De la libertad Un abrazo A mi compañero Daniel el chaqueño A Hernán Y a todos los que me conocen En la cárcel Que están llamando a full Y están contentos Y felices Que volví al lado De mi esposa Un abrazo grande A todos los que están Privados de la libertad En todas las unidades Que me conocen Y bueno Pronta libertad Para todo Llegamos con la paranormal La radio Que te explota la cabeza Vamos guachines Hola Héctor Un gusto Estoy acá en la casa De Tano Que vine a verlo hoy Que buena onda Por su libertad Y bueno Me puso la radio tuya Así que con Normita Y el Tano Vamos a escuchar junto La radio Bueno Te mando un beso Vecino En breve te voy a mandar Una historia Mi nombre es Marisa Soy de San Miguel Así que Vamos a estar en contacto Dale beso Hola Héctor Buenas noches Muy bueno tu programa Muy buena radio Te escucho toda la noche Soy Sebastián Gracias Sebastián Querido Beso Chex Explota el programa Loco Yo soy Remisero Trabajo de la noche Y todos los días Están en mi radio De las 20 Hasta las 24 Saludos Te llaman de Ivope Te llaman de Ivope Gracias Coquito A mi viejo Le decían Coco De 20 a 24 Pop Radio Si te llaman de Ivope De 20 a 24 Pop Radio Yo creo que el mes que viene Estamos primeros Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy lindo el programa Estamos acá con mis hijos Yo los empecé a escuchar Porque mi tele se había roto Y bueno Escuchaba toda la radio Todos los días Y bueno Ya de noche también Y ahora es como que Escuchamos todas las historias Así que muy lindo el programa Y te mandamos saludos Yo sé que hoy es el día De los enamorados Pero la verdad No puede estar primero Román Saben de qué hablo No puede estar primero Una playlist de lentos Por favor Les pido por favor Este Arroba Pop Radio 115 Si te llaman de Ivope De lunes a viernes De 20 a 24 Pop Radio La verdad chicos Póngase media pila ¿Cómo andás esto? Hola Están escuchando la radio Es raro Que decís que La radio tomó Mucha trascendencia La escuchan en todos lados Y sí boludo La escuchan La gente que labura de noche La escuchan los presos La escucha todo el mundo Por el hecho de que Si bien hay muchos medios Donde se tratan De las cosas paranormales En esta radio en particular Es como que se toma con seriedad Y si bien Hay mucha gente Que llama Para decir volazos O para contar Volazos Hay gente que llama Y cuenta lo que le pasó O sea Cosas que le pasaron realmente ¿No? Y que no No tiene ninguna explicación Así que muy buena la radio Y un saludo A mi amigo Leo Que me hizo escuchar la radio Y que él un día Estaba escuchando la radio En el auto Se le acercó Un abuelo Y se cagó en las patas Por viejo Hola Te felicito Por lo que te escuchan Todos los días Tu programa Está bueno Hay gente que le gusta Escuchar los cuentos de terror ¿No? ¿Qué se ríe? Mando un abrazo Vamos a llegar Hasta las 24 Vamos loquillo ¿Cómo está el cielo? Hola ¿Cómo andan? Alejandro Villarudo ¿Qué? Vuelvo a recargar ¿Cómo está el cielo? Hoy para mí que están Iniciando lluvia de sangre ¿Qué? Chicos ¿Cómo está el cielo hoy? El color es tipo eclipse Hola Héctor ¿Vieron qué noche? Paranormal Desde Bogotá, Colombia Con Héctor Y el mejor programa paranormal De toda América La noche paranormal Hasta las 12 conectado Excelente loco Tengo muchas ganas De que vuelva a la fonoterapia Si es por mí Una vez por semana Deberíamos hacer fonoterapia Para mí es Cuatro noches paranormales Y una noche de fonoterapia ¿Qué les parece la idea? ¿Les va? ¿Sí o no? 11 27 84 1073 ¿Me responden por favor Al whatsapp paranormal? ¿Fonoterapia una vez por semana? ¿Sí o no? 11 27 84 1073 Chao, nos vamos Gracias Mauro Campagnolo En la puesta al aire de Pop Radio Estuvo Alejo Moran En la primera parte del programa Lautaro Villarudo ¡Gracias! ¡Gracias!